Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, super buen inicio de sesión comience con Marvel, autor, Uramelon, capítulo 41 a la viuda negra deprimida, Natasa Romanov no podría estar más feliz cuando la inteligencia se obtuvo inesperadamente, ese rostro lleno de resistencia, esa expresión de disgusto extremo. Todos ilustran el hecho de que su ofensiva de encanto es efectiva, pero al revés, no tuvo tiempo de poner en práctica su impulso interior de sacar el arma y vaciar todos los cargadores al chico frente a ella, o tal vez sabía que ese tipo de cosas era imposible. En breve, al escuchar la explicación de Soujin, Natasa Romanov refutó instintivamente, eso es imposible. Ya se hace cuatro otros explosivos, es imposible explotar sin alcanzar el punto de explosión. ¿Podría ser que aún puedas controlar el movimiento de partículas microscópicas? Sin mencionar que después de que Natasa Romanov soltó estas palabras, estaba muerta de miedo. Si este joven realmente puede manipular partículas microscópicas, según las conjeturas actuales sobre el mundo microscópico, este joven casi puede describirse como un dios. No. En ese caso. En cambio, Natasa Romanov comenzó a pensar si debería encontrar una oportunidad para regresar a Rusia a buscarla. Soujin aprovechó la oportunidad para mover el taburete alto a un lado. Cuando escuchó la refutación, tampoco se mostró un poco convencido y replicó. ¿Cómo es imposible? ¿Quién te dijo que la materia solo puede estar en un estado estable? ¿No puedo manifestar el C4 que está a punto de explotar pero aún no ha explotado? Bah, un cabrón. Natasa Romanov se quedó paralizada por un momento. Toda la lógica del pensamiento quedó atónita ante estas palabras. Es bueno que el joven Don Juan frente a él no pueda manipular partículas microscópicas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia que puede manifestar diferentes formas físicas a voluntad y controlar el microcosmos? Puede manifestar el C4 que está a punto de explotar. Definitivamente también puede encarnar una bomba que está a punto de explotar. Anuncio. Carajo. Silencio por un rato. Natasa Romanov pronuncia la maldición de su propia alma. Todavía desconcertada, Natasa Romanov sacó los auriculares y los arrojó sobre la barra. Extremadamente indecente Tukao dijo. Escucha eso, Nick. No me obligues a tomar a este niño desagradable con esos malditos mordiscos de viuda. Entendido Nick. Eres un maldito bastardo de diez mil. Este niño puede convertir mi arma en bovesponja pantalones cuadrados casualmente, y convertir esas mordidas de Widow como idiotas en el mismo tipo de huevos negros marinados. Las palabras silenciadas en su boca sorprendieron a Soujin una y otra vez. Inesperadamente, me eligían era un pueblo trabajador y era bastante feroz cuando se levantaba con su jefe inmediato. Encogiéndose de hombros, Soujin hizo eco y dijo. Huevo negro marinado. Entonces, ¿tu jefe es un negro calvo? Natasa Romanov quedó desconcertada, como si no esperara que Soujin se uniera al campo de los jefes quejosos. Aún no he reaccionado. Escuché a Soujin continuar. No expliques. Construye una tradición fuerte, el sistema político es correcto, ¿verdad? Lo entiendo. Eso es todo. Tira el cartón de leche arrugado a la basura. Soujin se levantó solo, con la intención de apartarse del camino. En cuanto a Natasa Romanov. No es de mi incumbencia. Al ver a Soujin irse aturdido, el asombro en el rostro de Natasa Romanov desapareció en un instante como un rostro cambiado. Ver a Soujin realmente salir del bar. Anuncio. Natasa Romanov tomó un trago de cerveza antes de tomar los auriculares y volver a ponérselos. Phil Coulson, ¿lo viste todo? Sí, agente de Natasa Romanov, tengo que admitir que ese niño definitivamente entiende la ecología de magnesia. Eso no es importante, Phil Coulson, recuperemos a nuestros muchachos, créeme, no querrás ver que tu ropa se convierte en un C4 que está a punto de explotar y tienes miedo de orinarte en los pantalones. En realidad, nos retiramos hace un minuto. La voz de disculpa en el auricular y el maldito discurso. Que Natasa Romanov no pueda hablar por un tiempo. Eh. Agente de Natasa Romanov, puedo entender su enojo. Pero aún necesito confirmar que sus calumnias contra el director no deben venir del corazón, ¿verdad? Felicitaciones Phil Coulson, acertaste la respuesta, he trabajado muy duro para él durante meses y ahora tengo vacaciones, pero no van a parar, ¿crees que no debería maldecir? Saltémonos este tema, está bien, hum, quiero decir, ¿es efectivo usar este método para atraer el favor del chico? Rodó los ojos. Natasa Romanov dejó su vaso, se levantó y salió. En el camino, despidió sin ceremonias a cierto alcohólico que planeaba hacer algo malo después de beber demasiado. Cuando salió, apretó los auriculares y suspiró. Confía en mí, Phil Coulson, nuestro chico Don Juan es muy inteligente. No mordió el anzuelo. Pero no estoy seguro de si simplemente no está interesado en mí o si ha visto nuestros métodos. Hubo silencio al otro lado del auricular por un momento, y luego llegó la voz pesada de Phil Coulson. Natasa Romanov, creo, S.H.I.E.L.D., o mejor dicho, Meili Hian está en un gran problema. El automóvil a la sombra de las farolas de Chong Xiangkou saludó y, cuando llegó, Natasa Romanov pisó los dos vehículos de servicios especiales disfrazados de vehículos recreativos y dijo impotente. Sí, es incluso diez mil veces más peligroso que los dos líderes mutantes en el pasado. Así es, no conocemos sus demandas, sus detalles, sus antecedentes, su cuerpo está lleno de niebla. Más importante aún, nadie sabe si de repente se manifestará en un momento determinado. Una bomba del zar a punto de comenzar una cadena. Reacción. Notifica Nick, Phil Coulson, esto no es algo que podamos arreglar. Anuncio. La conversación ha terminado. Quítese los auriculares. Natasa Romanov yacía en el asiento con cara de sueño. En el maletero, varias grabadoras de inteligencia competían con un montón de equipos de vigilancia de significado desconocido. Bajo la cálida luz, Natasa Romanov descubrió con impotencia que su espalda ya estaba empapada en sudor frío. Durante el tiempo de hablar con ese joven, algún tipo de vida superior oprimía la esencia de la vida inferior, lo que siempre le inquietaba. Honestamente. Había pensado en tomar la iniciativa de atacar diez mil veces, e incluso la idea de matar en el acto volvió a su mente más de una vez. Poder. Siempre que surjan esos pensamientos. Una especie de miedo indescriptible, como una serpiente venenosa, mordiéndole el corazón. Señor, puede que haya algo que deba informarle. De repente, un agente que examinaba la inteligencia, se levantó con cara de confusión e informó a Natasa Romanov. Conteniendo el miedo y la fatiga en su rostro, Natasa Romanov miró a la agente y le indicó que continuara. Es así, no vimos ningún rastro de la partida del objetivo. Cuando verificamos la vigilancia alrededor del bar de la hermana Margaret, hicimos algunos descubrimientos sorprendentes. Dicho esto, el agente le entregó una tableta a Natasa Romanov. Toma la tableta. En la pantalla. El adolescente pareció mirar el lugar de vigilancia sin querer. Luego sal de un solo paso y desaparece en un agujero negro circular. Ha sido un tiempo. Mamá, joder. Brooklyn, Nueva York, en las calles de Elskitchen. La noche oscureció las estrellas e incluso la luz de la luna parecía nebulosa y casi invisible. So Jin, vestido con una bata blanca muy anticuada y un conjunto de ropa informal debajo, pasea por la calle. Quizás por el impacto de la explosión de no hace mucho. El bullicio nocturno de Niuyu se ha rebajado ocho toneladas. Entre las hojas caídas marchitas y amarillas, los papeles usados y las bolsas de plástico que vuelan por toda la calle, no se ve a nadie. Incluso los negritos que se pueden ver por todas partes en las calles y callejones, por alguna razón, quedaron atónitos al no ver a nadie. Esto decepcionó a So Jin, quien planeaba ir a la fortaleza de la asociación de manos, para actuar como una multitud entusiasta en el camino, para calentar los corazones de las personas. Repentino. Al girar en una esquina, So Jin se detuvo en seco. Porque una sombra negra proyectada por la farola se balanceaba como un demonio. Si no fuera por el olor a sangre claramente audible, So Jin incluso pensó que Sadako saqueó este lugar. Bajo la farola. Un cadáver que ya se había enfriado colgaba de una farola con las extremidades atadas por varios cables de acero. La sangre que brotaba de debajo del cadáver manchó la mitad de la calle. T.S.K. Una persona cruel. La tortura extorsionó una confesión al igual que Lin Ki. Este pequeño negro es realmente miserable, no sé si robó la esposa de otra persona, o si lo descubrieron criando a su hijo ilegítimo en la casa de la llanta de refacción. En las sombras. Una figura salió medio silenciosamente, la parte superior del cuerpo siempre estuvo oculta en la oscuridad. Hijo, ahora no es un buen momento para estar afuera. Mirando hacia arriba, So Jin se dio cuenta. El orador también era una cara familiar. Era un hombre corpulento y fuerte con huesos nasales anormalmente sobresalientes, y los contornos de su rostro ocultos en las sombras parecían opresivos. Negro de manga corta, pero inapropiadamente usando una armadura pesada afuera. También hay un horrible cráneo impreso en él. Anuncio. Mira este atuendo icónico. No hay necesidad de preguntar. So Jin reconoció de inmediato la identidad de la persona frente a él. Frank Custer. Nombre clave Punicer. Originalmente era un soldado del cuerpo de marines de Meili Giang. También es un experto experimentado en guerra no convencional. Incluso se desempeñó como instructor de las fuerzas especiales Olney. Pero su familia estuvo implicada en la pelea de pandillas y lamentablemente murió. A partir de entonces, se convirtió en un castigador para tomar represalias contra todas las fuerzas del mal. Con solo mirar a Xiaoei, que estaba colgado de la farola, supo que los métodos de este tipo eran extremadamente sangrientos y brutales. Frank no tiene habilidades sobrenaturales, pero su efectividad en el combate, pensamiento táctico, investigación de inteligencia, infiltración y acecho, asesinato con francotiradores y otros métodos no pueden subestimarse. El llamado Punicer es un verdadero dios del asesinato, sinónimo de violencia contra la violencia. En general, el estilo de Frank para hacer las cosas es muy similar a De Waade, la diferencia es que a él nunca le gustan las tonterías. Lamento hacerte ver algo que no deberías, pero escúchame niño, deberías irte a casa. Sonó una voz ronca y baja. Frank también emerge completamente de las sombras. Había una luz fría y penetrante en sus pupilas, y un fuerte olor a sangre parecía filtrarse de sus huesos, y sostenía un cuchillo de pata de perro exagerado en su mano derecha. Comparado con este hombre despiadado que mide 1,9 metros de altura, Zhou Hin, que es un poco delgado, realmente parece un niño frente a él. Junto con los rostros ya tiernos del pueblo Dongguan y el aumento en el nivel de vida, se han producido una serie de cambios. El propio Zhou Hin tuvo que admitir que no iría en contra de la armonía si lo arrojaran a la escuela intermedia y secundaria como lo es ahora. ¿No lo viste? Soy de Dongguan, ¿entienden los polizones? Por cierto, tío despiadado, este negrito parece un miembro de una pandilla rusa. Una autoexplosión tan sencilla dejó a Frank un poco atónito. ¿Han llevado los contrabandistas actuales la línea de edad a este nivel? Anuncio. La clave es. ¿Cómo te atreves a hacerte estallar? ¿Eh? Etcétera. ¿De verdad sabes sobre las bandas rusas? ¿Quién diablo serés? ¿Cómo conoces a este grupo de personas? Enfrentando el cuestionamiento opresivo de personas despiadadas, Zhou Hin definitivamente dijo, Uno cabeza de una pandilla rusa vale mil dólares. El requisito de la tarea es Dios, y puedo reconocer a esos mocosos convertidos en cenizas. Las comisuras de los ojos de Frank se movieron. Puedo decir que el chico Dongguan frente a mí es un mercenario. Dejando de lado la cuestión de si es razonable que salga a trabajar como mercenario a la edad de Kinai. Solo hablando de la extraña cognición de este desafortunado niño. No sé qué gran talento lo cultivó. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Frank pensó en otra pregunta más importante. No es casualidad que haya aparecido aquí. Frank encontró algunas pistas cuando estaba persiguiendo la transacción de electrodomésticos, y después de mucho tiempo de mirar, las encontró aquí. Pero cuando ancló la base de ventas de Han, sin embargo, se descubrió que el agente de Shield se había acercado a la puerta, a través de determinados canales. Solo entonces Frank se dio cuenta de que otros se habían adelantado a su objetivo. Como el castigador, a Frank no le importaba si el villano moría por sus propias manos. Originalmente, este asunto debería haber terminado ahí. Pero en cierta operación por casualidad, Frank descubrió que después del lanzamiento de la supervisión en Nueva York, las pandillas rusas comenzaron a investigar el área circundante como perros rabiosos. Anuncio. Al darse cuenta de que Frank estaba equivocado, decidió quedarse cerca. No esperaba eso después de que me agarró la lengua y me obligó a pedir información, no ha pasado mucho tiempo. En realidad esperó a este descuidado mocoso de Don Juan frente a él. Sus ojos brillaron con una luz fría y Frank preguntó. Chico, ¿conoces ese almacén de matanza por aquí? Después de hacer esta pregunta, Frank sintió que algo andaba mal. No tenía pruebas, sino una corazonada. Ese tipo de intuición inexplicable le dijo que el niño Don Juan frente a él definitivamente estaba relacionado con la venta del almacén. Pero aún así, este método de interrogatorio directo es demasiado sencillo. Pero cualquier individuo, me temo que no contestará. Sin embargo, lo sé, estás hablando del que es propiedad de esa gente de Tuban. Yo mismo fui allí hace una semana. Franco. Punto punto punto. No. ¿Está realmente bien que seas tan directo? Respira hondo y oblígate a reprimir el impulso de quejarte que no coincide con tu temperamento. Frank continuó haciendo preguntas serias. Hijo, ¿puedes decirme qué pasó allí? Frank debe admitir que ya no puede mirar directamente la palabra niño. Oh, el grupo de personas estaba a punto de jugar a las cartas adentro, pero vi que algo andaba mal con sus compañeros afuera de la puerta, así que entré y les recordé con entusiasmo. Entonces, así que están todos muertos, tal vez estoy demasiado entusiasmado, de lo contrario, ¿qué más? Franco. Punto punto punto. Frank se atrevió a jurar por Dios que el niño Don Juan frente a él definitivamente no estaba bromeando. A través de unos canales, Frank vio las fotos de la escena. Hasta cierto punto, el niño frente a él no está mintiendo, de hecho es afectuoso. Es solo que el entusiasmo es demasiado, y los corazones y la mayor parte de la parte superior del cuerpo de esos desafortunados bastardos están todos entusiasmados. Definitivamente. Frank ya estaba mentalmente preparado para lo que dijo Soujin, así que no se sorprendió. Mirando al pequeño fantasma de Don Juan en silencio durante mucho tiempo, Frank preguntó. ¿Quién eres? Dije que era una multitud entusiasta, pero desafortunadamente, ese grupo de personas no lo creyó. Los párpados revolotean levemente, la gente no lo cree, entonces quemas el corazón de la gente con entusiasmo, ¿verdad? Suspiro. Frank insertó el cuchillo en la funda en la parte exterior de su muslo. No tenía la intención de pelear con el niño frente a él, y mucho menos la cuestión de si podía hacerlo bien, el niño en Don Juan frente a él no estaba en su lista de casa. Frank realmente no es una buena persona, por no hablar de ser un héroe. También es cierto que los métodos son crueles e incluso sangrientos. Sin embargo, Frank tiene sus propios resultados. Frank no habló, miró profundamente a Soujin, luego se dio la vuelta y salió del callejón. Sin embargo, Frank se detuvo rápidamente antes de dar unos pasos. Siguiendo su línea de visión, no muy lejos, varios jeeps negros corrían hacia ellos a la velocidad del rayo. Se escuchó un chirrido de neumáticos rozando unos contra otros. El convoy se detuvo frente a ellos. Más de una docena de hombres fuertemente armados saltaron del auto en una formación de batalla estándar, con los ojos fijos en donde estaban. Simultáneamente, hay cerca de 20 armas de varios modelos. Anuncio. Jin se encogería inmediatamente detrás de Frank. Una seria advertencia. Ten cuidado, vienen detrás de ti. Frank volvió a mirar a Soujin. ¿Qué quieres decir con venir por ti mismo? ¿Qué hiciste hace unos días? Lo olvidarás en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Eso obviamente está dirigido a ti. Frank no sabe quién murió en el incidente del almacén, pero debe ser un pez gordo de la pandilla rusa. De lo contrario, el grupo no estaría tan histérico. Esto también se puede explicar claramente. El insólito comportamiento de las bandas rusas en los últimos días. Lo peor es que parece que él, un outsider, se ha visto afectado. Frank nunca fue indeciso. En el momento en que vio aparecer a más de una docena de gánsteres, supo que había sido implicado y, al mismo tiempo, no tenía forma de demostrar su inocencia. Después de todo, el pequeño negro que cae sobre la farola es de mi puño y letra. Sin dudarlo, Frank inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el callejón. Soujin siguió a Frank y corrieron juntos al callejón. Obviamente fue causado por la laxitud de la lengua de Frank, y no quería soportarlo solo. Onita el callejón donde está el almacén y encuentre una forma aleatoria de escapar de la bifurcación. Los caóticos pasos se detuvieron por un momento, y luego volvieron a sonar, seguidos de cerca, como un grupo de perros rabiosos que ven carne y sangre, los muerden con fuerza y se niegan a soltarlos. Huyendo en este ambiente pequeño y lúgubre. Inevitablemente le dará a la gente una sensación de asfixia. Repentino. Frank, que corría al frente, parecía haber sentido algo y sacó una pistola automática de su cintura con una expresión fría. Sin mirarlo, disparó tres tiros en la esquina frente a él. Anuncio. Exactamente en este momento. Algunas figuras furtivas aparecieron justo a tiempo y recibieron tres balas por completo. La cantidad estimada de disparos de antemano solo mató a un gánster fuerte. Pero la muerte de su compañero hizo que las personas restantes entrarán en pánico. Bang bang bang. La pistola automática Browning, que fue modificada por el propio Frank, estalló con un sonido impactante, y los casquillos de bala rebotaron acompañados de humo de pólvora. Las balas salieron volando del cañón del arma, abriendo los cráneos de los atacantes en un instante, creando una enorme cavidad en los cráneos de los atacantes y luego arrancándoles la mitad de la parte posterior de la cabeza. Los rugientes disparos resonaron en el estrecho callejón, haciendo que la gente sintiera que se les desgarraban los tímpanos. Estos pocos disparos parecían declarar la señal de guerra. Sí sí sí. Tom Tom. El rugido de armas de fuego de varios calibres resonó por todo el callejón. Ese fue el resultado de que los pandilleros que los perseguían llegaron y los reprimieron frenéticamente con una lluvia de balas como tinta salpicada. Los disparos deslumbrantes iluminan el callejón oscuro, parpadeando intensamente y parpadeando. Bajo la presión de las balas, Soujin siguió a Frank y rápidamente se escondió detrás de un muro de carga que sobresalía ligeramente. No hay. La salida de la carretera aún estaba a 4 o 5 metros de distancia. Con la habilidad de Frank, esa distancia se puede cruzar con un solo salto vertical. Pero nadie moriría si en el proceso de su presión de balas. ¿Tenemos algún plan? Soujin echó un vistazo con su sonda extra mortal y descubrió que el grupo de gánsteres ya había bloqueado el camino detrás. Al menos 10 fusiles y 2 ametralladoras ligeras les disparaban a los dos. Aquí viene el problema. ¿Qué pasa con el resto? Al escuchar esto, Frank escupió algunas palabras con indiferencia. Anuncio. Salir. Soujin levantó las cejas. Wow, este plan suena muy confiable. Levantando su mano para agarrarlo falsamente, Soujin sostenía algo que era un arma mortal sin importar desde cualquier ángulo, en su mano, igualando la luz parpadeante, reflejando la luz fría única del metal. El rostro de Frank se contrajo levemente, y la mano que estaba a punto de lanzar la bomba de humo no pudo evitar congelarse. ¿Qué demonios? ¿De dónde sacó este niño esa cosa que tiene en la mano? Recogiendo un gran asesino como M61A1 con las manos desnudas. ¿Ciencia o no? Respirando profundamente y otra vez, Frank arrojó con decisión la bomba de humo que tenía en la mano para sellar sus ojos. La densa niebla blanca se disipó rápidamente, y el sonido de los disparos y los pasos disminuyó gradualmente. Frank tomó la delantera, rodó y saltó fuera del callejón, sin siquiera mirar, levantó la mano y disparó salvajemente hacia el costado de la carretera. Soujin también se desarrolló de una manera extraña. Recoge el cañón Gatling que suele estar instalado en el helicóptero. Tom Tom Tom. M61A1 hasta balas de calibre 20 milímetros. Láser loco a una velocidad de 6 mil disparos por minuto, velocidad de salida de 1036 metros barra S. Algunos miembros de la pandilla, que ni siquiera habían tenido tiempo de cambiar sus expresiones, fueron fácilmente golpeados por el cambio repentino. La poderosa energía cinética aplastó toda la carne y los huesos cerca del punto de impacto en un chorro de sangre, y la calle a decenas de metros de distancia quedó con muchos cráteres de bala de personas inocentes. Frank sintió que le dolían los dientes. Pero también prepara el arma lo más rápido posible. Use la débil llama de la pistola del hocico del objetivo como posicionamiento y bloquee instantáneamente la cabeza del objetivo. Esto fue seguido por una ráfaga de fuego rápido inimaginablemente precisa. Cuatro o cinco pandilleros recibieron disparos inmediatos en la cabeza o la garganta y murieron en el acto. Supresión con granadas. Date prisa. Quien tenga un flashbang o una granada aturdidora, que no oculte la mierda mohosa y huya sin esos dos vagabundos. Joder, Jimmy y los demás fueron asesinados. Presta atención al ocultamiento. 7. Los hermanos que rodearon el pasado están caminando por el camino, porque no están en su lugar todavía. En el carril, un grupo de mafiosos gritó con ansiedad. Los gritos se mezclaron con disparos, e incluso tenían tinnitus en el estrecho callejón. Mientras Ojin disparaba salvajemente con Gatrin y desataba su pasión que no tenía dónde descansar, Frank se encontró con su oponente al otro lado de la calle. Aquí, ellos están aquí. La voz está cayendo. Una bala atravesó la frente del hombre con fuerza. Al mismo tiempo que el cadáver caía al suelo, Frank saltó rápidamente y pisó con fuerza los dedos de los pies de cierto negrito desafortunado, y el grito de dolor aún no había sonado. La cintura del oponente se dobló hacia abajo debido al dolor, no pudo evitar inclinarse hacia atrás con fuerza. Solo porque Frank golpeó la barbilla de Xiao Wei con un codo cuando el oponente se inclinó y gritó de dolor, tirándolo hacia atrás. No esperó a que el oponente cayera. La otra mano ya había sacado una pistola del costado de su muslo y la presionó contra la mandíbula de Xiao Wei, y era una bala caliente. Xiao Wei, cuya mitad del cielo fue arrastrada, finalmente cayó al suelo como deseaba. Frank también aprovechó la situación para cambiar su arma y disparó dos balas seguidas, acabando con los dos últimos mafiosos que no habían tenido tiempo de reaccionar. Mismo momento. Después de desahogar su pasión, Soujin finalmente se sintió a gusto. Arrojó a Gatlin casualmente y lo dejó desaparecer en el aire, y vio esta escena tan pronto como giró la cabeza. ¿Qué diablos es punicer? La puntería desenfrenada de Soujin estaba más allá de sus capacidades. Definitivamente. Además de eso, Soujin se ha obsesionado recientemente con la acción más que con las armas de fuego. Esa cosa es realmente adictiva. El castigador se vuelve. Realmente no me siento a gusto con el pequeño fantasma de Dongguan que acabo de ver. Anuncio. Pero de un vistazo, descubrieron que varias personas al otro lado de la calle ya habían sido destrozadas por el cañón del avión Gatlin, y las calles estaban cubiertas de pedazos. Exhalado. Mientras caminaba hacia Soujin, Frank dejó caer una granada que estaba en su lugar justo a tiempo cuando pasó por el callejón. Uno cayó sobre la boca del callejón. El siguiente momento. Hubo una explosión en el callejón, y el humo y el polvo volaron los dos brazos amputados. Soujin levantó las cejas y le dio a Frank un pulgar hacia arriba. Lote de vacas. A Frank no le importó en absoluto el cumplido de Soujin, y miró hacia el otro lado de la calle, los faros se iluminaban cada vez más, y el rugido de los motores de automóviles y motocicletas se hacía cada vez más fuerte. Atención, su gente no tiene intención de rendirse. Después de decirle esto a Soujin, Frank inmediatamente se dio la vuelta y volvió corriendo. Soujin también lo siguió apresuradamente. Sigue siendo la misma frase, obviamente fue Frank quien causó el desastre, entonces, ¿por qué debería luchar solo? En comparación con luchar frontalmente contra los gánsteres, obviamente está más interesado en comer melones y ver películas. Corre a la esquina de la calle. El convoy de atrás se ha acercado. El sonido del motor rugiendo ya era claramente audible, e incluso los faros los habían alcanzado a los dos. Chirrido. Un pitido agudo sonó de repente. Una corriente de humo espeso rodeó un cohete individual y se disparó directamente hacia él. El rostro de Frank se contrajo y vio a alguien asomándose para colocar la figura del RPG en el convoy del oponente con anticipación, por lo que llevó a Soujin para evadirlo con urgencia. Auge. ¿Puede este tipo de viejo sin guía estar sobre la mesa? Levantándose de la posición postrada, Frank dijo que quería golpear a alguien. No escuches lo que estás diciendo. Todo el mundo se jode con los juegos de rol en las zonas urbanas. ¿Qué más quieres? ¿Qué miembro de alto nivel de la pandilla rusa ha sido asesinado por este hermano pequeño de Dongwon frente a él? De hecho, anuncio. No es solo Frank quien no puede entender. Soujin, el instigador, se sintió desconcertado. Con la naturaleza molesta del gánster de El Skitchen, la cantidad de personas que murieron en el incidente del almacén realmente no es suficiente para consumir en una sola pelea. No sé ese grupo de personas se excitan con un martillo. ¿Cómo para? El otro lado. La morgue de una planta de cremación en New York. Varios mafiosos apartaron al personal para despejar el camino a una figura detrás de él que parecía un gran jefe. En el pequeño espacio, los gabinetes mortuorios fueron abiertos uno tras otro. Después de algunas observaciones, encontraron que algo andaba mal y luego fueron a la siguiente puerta del gabinete. Cuando el personal vio el bulto en la cintura del otro lado, también decidieron sabiamente permanecer en silencio. Finalmente, más de diez cadáveres fueron sacados del gabinete de almacenamiento. Un hombre meticulosamente arreglado con cabello dorado se adelantó y levantó la tela blanca que cubría los restos uno por uno. A medida que se levantaban más y más telas blancas, la tez del hombre se volvía más y más fea. Cuando se levantó el último trozo de tela blanca, era una cara familiar. Mira aquí. El rostro del hombre se oscureció por completo. Saca tu teléfono y marca un número. Momento. Jefe Vladimir, hay un problema real con el grupo de hermanos que fuimos a comprar la última vez. Su hermano, Anatoly también está aquí. Hubo un largo silencio en el teléfono. El hombre no se atrevió a descuidar y continuó contando la información que obtuvo. Los hermanos fueron encontrados por el gobierno, en ese almacén de la mano. La ley marcial de Nueva York acaba de terminar, y la encontramos aquí. Por cierto, Anatoly y los hermanos aún no han sido cremados. El silencio sin palabras duró un largo rato. Solo entonces sonó una voz ronca. Anuncio. ¿Quién es el asesino? El hombre respondió temblando. La escena ha sido resuelta, no hay pistas. Pero los hermanos que fueron al campo a investigar esta noche se encontraron con dos personas sospechosas en la escena. La primera ola de hermanos ha confirmado que todos ellos están muertos. En este momento, la segunda ola de hermanos ha llegado al lugar y está rastreando a las dos personas sospechosas. Hubo un fuerte jadeo desde el otro lado del teléfono. El siguiente momento. Escucha. Quiero que los atrapes. El furioso rugido sacudió levemente los oídos del hombre. E inmediatamente después, el rugido de Vladimir se hizo cada vez más violento, y su ir ardía. Tíralos a todos. Quiero a esos dos bastardos frente a mí. ¿Entiendes? Vive. Quiero vivir. E inmediatamente después. Estallido. El teléfono está completamente muerto. El hombre se secó el sudor. Enderezó la cintura y miró un montón de cadáveres con ojos ligeramente inquietos. Claramente sabía que este incidente era realmente serio. Nadie podría haber imaginado que una simple transacción de electrodomésticos realmente involucraría al hermano de Vladimir. Uno puede imaginar. La muerte de Anatoly ya ha vuelto completamente loco al jefe de la pandilla rusa. Aplauda para atraer la atención de sus subordinados. El hombre dijo en voz baja. Orden del jefe, llama a todos para despachar juntos. Atrapa a esos dos ratones. Escucha, el jefe va a vivir. Después de que se lanzó el juego de rol, el convoy de perseguidores continuó galopando. Frank también es muy pragmático y no tiene intención de usar un cuerpo mortal para luchar contra este equipo de al menos 40 personas. Dándose la vuelta, corrió hacia un callejón no muy lejos. Obviamente, se pretende utilizar las restricciones del terreno para desconcentrar la potencia de fuego de los perseguidores. Zhou Jin también hizo lo mismo. Justo antes de dar un paso, Zhou Jin se dio cuenta de una placa de acero que se desaceleraba colocada en diagonal en la esquina de la calle. Definitivamente. No espere que Zhou Jin tenga mucha conciencia, y considerará la seguridad vial de Mei Li-hian. Frank, que era muy consciente de las acciones de Zhou Jin, no pudo evitar cambiar ligeramente de color cuando vio la placa de acero colocada en un plano inclinado e insertada en la superficie en un ángulo de 30 a 40 grados. Este es un tramo de carretera en forma de T. Cuando el convoy trasero llega aquí, debe estar girando. Las placas de acero dispuestas en un ángulo oblicuo siempre se pueden ocultar en el punto ciego de la visión del conductor, esperando a que gire. Auge. Está bien. No hay necesidad de trabajar duro para resolverlo, cuando los dos se precipitaron al callejón. Los perseguidores de los mafiosos rusos, el primer automóvil golpeó la placa de acero que se insertó en diagonal en la superficie a una alta velocidad de 80 yardas. La parte delantera del auto explotó en un instante, y mientras las partes metálicas volaban al azar, el resto de la carrocería también rodó y se estrelló contra el edificio al borde de la carretera debido a la fuerza desigual. El segundo coche detrás tampoco reaccionó. Siguiendo la trayectoria del auto de adelante, deja que el trágico accidente automovilístico vuelva a ocurrir. Definitivamente. Ni siquiera pienses en más victorias. Los mafiosos tampoco eran estúpidos. Después de ver dos accidentes automovilísticos seguidos, salieron del auto con vigilancia. Dentro del carril. Mientras corría, Frank recordó todo lo que pasó esa noche. Parece que desde el momento en que conoció al hermano pequeño de Dong Wang detrás de él, el desarrollo de la situación comenzó a salirse completamente de control. Anuncio. Sobre ser herido por Chiyu, lo que llevó a ser perseguido y asesinado por gánsteres rusos. Frank dijo que era un lugar común. Si el grupo de mafiosos no lo molestara, el mismo Frank tomaría la iniciativa para encontrarlo. Lo que realmente le importa a Frank es la increíble habilidad mutante del hermano pequeño de Dong Wang. Sí. Incluso Frank no puede salir de las limitaciones cognitivas. A sus ojos, Soujin es un mutante que posee creaciones vacías o materia en movimiento. ¿Puedes conseguir un coche aquí? Cuando estaba a punto de salir corriendo del callejón, Frank preguntó tentativamente. Soujin levantó la mano y mostró con decisión un mini-wooling, y luego miró a Frank pretendiendo lucirse. Su tecera ligeramente oscura, el cerebro de este niño pequeño de Dong Wang debe haberse roto. Tomando una respiración profunda, suprimiendo los nervios palpitantes, Frank bajó la voz y dijo. ¿Crees que esta habilidad protectora puede bloquear balas? No puedo. ¿Confías en la velocidad de este coche? No, realmente no conduce rápido. La respiración está un poco estancada, conoces tus sentimientos. Su rostro se crispó levemente y Frank continuó preguntando. Entonces, ¿por qué sacaste un juguete tan estúpido? La venganza de los gánsteres rusos solo se intensificará y no hará concesiones. Lo que necesitamos es un Ahumer todoterreno, y lo último que necesitamos es una motododge. Date prisa que no nos queda mucho tiempo. Frank tuvo que admitir que casi no bajó la guardia lo suficiente como para gritar. Pero por el bien de que la otra parte sea un niño, no es bueno hacer eso. Sea rápido en indicar lo que quiere. Aunque Soujin no se reconcilió con su propia estética y no fue reconocido por la gente despiadada, también reformuló el mini de manera casual. El acero se retorció y rodó, y rápidamente se convirtió en una violenta motocicleta Dodge. Bang bang bang. Anuncio. En el callejón trasero, algunos mafiosos ya intentaban disparar. Pronto quedaron varios cráteres de bomba en la carretera a la salida del túnel. Ve y enciende la motocicleta. Frank dejó escapar un gruñido bajo, luego estiró su rifle y disparó a ciegas a los perseguidores en el callejón. Este movimiento no fue para matar o herir a los perseguidores, sino para ganar tiempo. Soujin definitivamente también lo entendió e inmediatamente se dio la vuelta y se subió a la motocicleta. Gire la llave para completar rápidamente el encendido. El sonido del motor arrancando obviamente estimuló a los perseguidores en el callejón. Fue varias veces el bombardeo anterior y salpicó polvo en el camino a la entrada del callejón. Frank retiró resueltamente su arma. Se dio la vuelta y corrió unos pasos, agarró el hombro de Soujin, se dio la vuelta y se sentó ahorcajadas en el asiento trasero de la motocicleta, y no se olvidó de palmear el hombro de Soujin cuando terminó. Sin embargo, parece que me he olvidado de algo, lo siento, nunca antes había conducido una motocicleta. Al mirar los ojos claros como pupilas, hay una sincera disculpa escrita en ellos. Franco. Punto punto punto. Hay que admitir que el carácter de tipo duro de Frank se mantiene muy bien. Al menos era el propio Soujin, pero no podía aceptar este tipo de incidente o olón a la ligera. Pero a pesar de que era un tipo duro, Frank no se contuvo y preguntó. No puedes conducir, ¿por qué quieres tomar el asiento del conductor? Dije que era instinto, ¿lo crees? Punto punto punto. Los pasos de los gánsteres que persiguen a los soldados se han vuelto cada vez más intensos. Evidentemente no es apropiado cambiar de posición ahora. Auge. 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 Obviamente fue la explosión de un RPG, lo que hizo que Frank se diera cuenta rápidamente. Es imposible que los controles de carretera detengan el convoy por mucho tiempo. Ese era un grupo de matones y gánsteres con gran poder de fuego, y no tenían mucha presión psicológica para volar las barricadas. Piensa aquí. Anuncio. Las venas azules de la frente palpitaban, Frank apretó los dientes y gruñó. Conducir. Al escuchar las instrucciones de Frank, los ojos de Soujin se iluminaron y pisó el acelerador con entusiasmo. El motor de la motocicleta Dodge está rugiendo. La moto salió disparada como un loco a la velocidad de una catapulta. Frank casi se lo pierde, como si lo fueran a tirar. El grito ligeramente fanático de Soujin resonó en el lugar. Entonces puedo dejarme ir. Un patrón de conducción tan loco. Se puede decir que se pisa el acelerador hasta el final, y el resto se lo dejo a Dios. Soujin, que conducía, tenía las piernas vacilantes y solo se preocupaba locamente por el acelerador. Definitivamente. Pronto, Soujin se dio cuenta de que este tipo de estilo de conducción afeminado no estaba en línea con su imagen, por lo que rápidamente volvió a su estado normal. En cuanto al hecho de que la habilidad de conducir una motocicleta es casi nula. Eso no es importante. La esencia de la segunda generación de supersoldados. El dominio cerebral abierto por Boy Tento Usang San deja que Soujin se adapte rápidamente al ritmo de conducción de una motocicleta. Como mínimo, todavía tiene el tiempo libre y la elegancia para ajustar el giro de la motocicleta, de modo que no lleve a Frank de cabeza a un determinado edificio. Frank detrás de él tenía una cara tensa, agarrando con fuerza el reposabrazos de metal del asiento trasero, la ráfaga de viento soplando en sus oídos y la escena de la calle que se alejaba rápidamente en el rabillo del ojo. Hizo que este hombre despiadado que mataba sin pestañear comenzara a latir más rápido. Para ser honesto, Frank se arrepintió un poco. No me arrepiento de por qué dejé que Soujin condujera. Solo estoy lamentando por qué me subí a este auto. ¿No es bueno vivir? Sumido. El rugido del motor, el muy poco amistoso barrio nocturno de Brooklyn explotó. Las luces apagadas a lo largo del camino, acompañadas de algunas maldiciones de la quintesencia nacional de Meiligian, destellaron una tras otra. Solo. Poco después de escuchar el rugido del motor del automóvil, los disparos mixtos rugieron y se extinguieron rápidamente uno tras otro. La gente de Meiligian está realmente molesta por el perturbador sueño. Pero ante el rugido de los tiroteos callejeros, a menudo optan por hacer la vista gorda. Solo una molestia. Siempre y cuando no entres a la fuerza en territorio privado, no importa si haces estallar a los vecinos mal hablados. Cuatro o cinco minutos de galope. Frank ha comenzado a adaptarse a las salvajes habilidades de conducción de Shoujin. Pero pensando en lo que dijo el niño al principio, todavía gritó y preguntó. Mentiste, tus habilidades para conducir son obviamente muy buenas. Frank tuvo que hablar. De lo contrario, el viento cazador en el oído abrumará fácilmente todo el ruido. Shoujin parpadeó inocentemente y dijo. No miento, nunca antes había conducido una motocicleta. Pero, un poco de mi habilidad es bastante buena. Realmente no estaba mintiendo. Shoujin en su vida anterior nunca se sentó en el asiento del conductor de ningún vehículo. Todavía no logró aprobar la segunda materia antihumana solo en la escuela de manejo. La razón por la que ahora está tan resbaladizo. La causa fundamental es tal como él mismo dijo. Anuncio. Como última ley, es comprensible que los poderes correspondientes no se puedan activar por completo, pero las habilidades que la gente común puede dominar no se pueden aprender rápidamente, eso es absolutamente imposible. Aunque Frank no cree firmemente en lo que dijo Shoujin, no quiere enredarse demasiado en eso. La razón principal es que ya hay tres camionetas saliendo al galope de la intersección más adelante. Frank era aún más consciente de que en la camioneta del lado opuesto, alguien ya había comenzado a colocar un arma. Pat Shoujin en el hombro. Franco recordó. Cuidado adelante, ha llegado su asedio. Shoujin definitivamente vio tres camionetas. En lo que respecta al modo de conducción, Shoujin no creería que esos tres camiones no tenían intención de volcar esta motocicleta. E inmediatamente gritó. Date prisa. Tío despiadado. Al ver que el vehículo que se aproximaba se acercaba, Shoujin comenzó a bajar su cuerpo, obligando a toda la motocicleta a comenzar a deslizarse cerca del suelo. Chispas de metal se dispararon a lo largo del camino. Bajo la inercia, los dos usaron el tobogán de la motocicleta como tapadera. Sacaron sus armas y apuntaron a los objetivos más amenazantes, esos tipos desafortunados con armas en el cubo de la camioneta. Bang bang bang. Después de este periodo de adaptación, la puntería de Shoujin también ha mejorado inicialmente. Al menos no es posible llegar a la puntería estilo trazo. Pero si quieres decir que puedes acertar todos los tiros, tienes que mirar a un tipo despiadado como Frank. Los artilleros a la cabeza de las tres camionetas recibieron rápidamente disparos en la cabeza. El hombre de la tercera camioneta era astuto y se agachó inmediatamente cuando vio que la situación no iba bien y escapó. Pero Frank no podría estar más feliz, porque sigue galopando a esta velocidad. Ambos tienen que ser absorbidos por la barriga de la camioneta. Pero el momento siguiente, Shoujin comenzó a ajustar el ángulo de la rueda delantera, de modo que la inercia longitudinal comenzó a desviarse mucho. Atraída por la fuerza centrífuga formada de esta manera, la motocicleta se desliza hacia adelante y, al mismo tiempo, milagrosamente se desvía lateralmente a más de 20 metros frente a la camioneta. Al volver a estabilizar la carrocería del automóvil, Shoujin continuó pisando a fondo el acelerador, lo que provocó que la velocidad del automóvil ligeramente estancado se disparara nuevamente. Al mismo tiempo, la camioneta circulaba paralela a la motocicleta, a medio camino detrás. Anuncio. La puerta del asiento del pasajero de la camioneta se cerró de golpe y, antes de que sobresaliera el cañón del arma que había dentro, Frank rápidamente arrojó una granada humeante. Auge. Algunas maldiciones desesperadas de Mario Falke no tuvieron tiempo de gritarlas todas. Todo el automóvil explotó en llamas, y la camioneta fuera de control incluso rompió una farola después de recorrer cierta distancia y volcó a un lado de la carretera. ¿Cómo? Mis habilidades para conducir no son malas. Frente al pequeño orgullo complaciente de los jóvenes, el rostro de Frank se contrajo levemente, pero asintió con aprobación y respondió. Es realmente bueno. Pero la crisis no se ha resuelto, y esos tipos estuvieron ahí antes y después. Así es. Shoujin y Frank ahora están regresando al galope. Detrás iban dos camionetas. A medida que los obstáculos se despejen más adelante, definitivamente encontrarás el convoy que encontraste por primera vez. Mirando un poco hacia atrás. Las ventanas de las dos camionetas detrás de ellos ya se habían abierto, y un gánster sobresalía de cada una, empuñando una cuotros rifles y comenzó a disparar salvajemente. A ambos lados de la motocicleta que aceleraba todo el camino, el polvo que explotó cuando la bala impactó en el suelo seguía parpadeando. Shoujin no pudo evitar maldecir enojado. Falso. Lo perseguiste con tanta fuerza que tienes prisa por reencarnar, ¿verdad? La voz simplemente cayó. Frank ya ha tomado medidas. La motocicleta que excedió el límite de velocidad fue sujetada con fuerza entre las piernas, y las manos que estaban libres se soltaron por completo, y Browning comenzó a disparar a los perseguidores detrás de él. Con la puntería de Frank, los resultados se verán pronto. El parabrisas de una camioneta se hizo añicos, y el cuerpo comenzó a perder el control en el segundo siguiente, chocando contra una cabina telefónica inocente al costado de la carretera. Pero el rostro de Frank estaba tan oscuro como la tinta y todo su cuerpo estaba a punto de entrar en un estado de alboroto. Sin él. Mientras Frank estaba a punto de aprender sobre otra camioneta, una bazooka aterrizó en el hombro de Frank. No hace falta decir que debe ser ese chico poco confiable de Don Juan quien causó el problema. Anuncio. Instintivamente mira hacia atrás. Frank casi explotó de ira. En este momento, Soujin estaba frente a sí mismo, con una mano sosteniendo el juego de rol en el hombro de Frank y la otra mano apoyada en Long Town San para controlar apenas la motocicleta y galopar. Joder. ¿Estás loco por montar a caballo? Oye, no te metas en problemas, estoy conduciendo. Punto punto punto. Chirrido. En medio del silbido agudo, el cohete arrastró fuegos artificiales y golpeó la camioneta que no respondía. Auge. La mitad de la parte delantera del coche se voló. Desde entonces, los peligros ocultos por detrás se han eliminado por completo. Mostrando una sonrisa de suficiencia a Frank, Soujin se dio la vuelta y volvió a la postura normal de conducción bajo la mirada ligeramente apagada de Frank. Frank estaba completamente entumecido. Él jura que su cabello está al menos un poco encrespado debido a la alta temperatura del transmisor. Esta es la primera vez que usa esta posición para lanzar un juego de rol. La alta temperatura y el humo de la pólvora del cohete expulsado de la recámara casi le golpean la cara. Ninguno de los procedimientos operativos relevantes ha mencionado que existe riesgo de calvicie al iniciar RPG. La clave es. ¿Alguna vez has conducido así? ¿Infierno coche fúnebre? ¿Qué nivel de broma infernal es esta? Bang bang bang. Como era de esperar, un convoy salió corriendo de la esquina, al ver la motocicleta de Soujin, lo saludó con pantallas de bala sin decir una palabra. Es una pena que el contraataque instintivo de Frank sea mucho menos agudo que antes porque está demasiado obsesionado con el enredo de su mundo interior. Después de todo, el castigador, incluso si su mentalidad estaba a punto de explotar, rápidamente volvió a sus sentidos después de que sonaron los disparos. Prepárense para evacuar, tienen cinco jeeps armados. Pero Soujin no se conmueve, es raro tener la oportunidad de carrera sin escrúpulos, si no aprovecha para pasar un buen rato, Soujin siente que es aburrido dormir esta noche. No te preocupes, déjame a esos idiotas. La voz simplemente cayó. Dos gatlings aparecieron a ambos lados de la motocicleta sin previo aviso. La forma familiar hizo temblar los párpados de Frank, y es la versión de cañón de TM instalada en el F-16. Tom tom tom. Las ametralladoras empezaron a rugir impresionantemente. Los dos jeeps que galopaban en el lado opuesto volaron primero, y los otros jeeps frenaron repentinamente y comenzaron a dar la vuelta como locos. Incluso hubo un automóvil que no quería dar la vuelta en absoluto, y lo empujó hasta el final con una mano en reversa, y completó el espectáculo de carrera más rápido con suavidad y habilidad. Independientemente de cuán arrogantes y brutales sean los llamados mafiosos a los ojos del público. Cuando las ametralladoras de los aviones de combate les apunten a la cabeza y arrojen municiones a lo loco, verás el otro lado de este grupo de personas, también educadas como codornices. Carajo. Es esta la versión de cañón de Gatling otra vez. Frank sintió que se estaba volviendo loco. ¿Qué tipo de escenario es la apariencia del hermano pequeño que trajo su propio auto de carreras? Elimina a un asesino tan grande a cada paso, deshazte de él, esto no es una guerra en Afganistán, ni es una invasión de Irak por parte de soldados fuertes. Solo estás lidiando con un grupo de pobres gánsteres. Ajaja, genial. Me gusta este juego. Bajo el ataque del cañón aerotransportado, Frank no pudo escuchar las palabras emocionadas de Zhou Hin, pero estaba seguro de que este chico Dong Wang un poco loco no se tiró un pedo. E inmediatamente después, voló otro jeep. De pie en la motocicleta, innumerables casquillos de bala estaban esparcidos por el camino. Anuncio. Aprovechando la tendencia, se precipitó hacia las llamas que estallaron en el camino. La ventaja de la velocidad, junto con el camino encontrado de antemano, les permitió a los dos salir corriendo de las llamas ilesos. Un. No precisamente. Parece que el cabello de Frank se está volviendo cada vez más calvo. Sin embargo, eso no obstaculizó la pasión de Zhou Hin por conducir y perseguir al convoy de gánsteres. En serio. Si no fuera por el temor de que se quejaran de molestar a los residentes, lo que obligó a algunas organizaciones a presentarse, Zhou Hin incluso planeó conseguir un orador necesario para los jóvenes del fuego fantasma de Dong Wang que bombardeaban la calle. Ten cuidado, mientras no sean estúpidos, deben haber barricadas establecidas por ellos. Frank estaba un poco demacrado, pero aún así le dio un recordatorio correcto a un adolescente con problemas basado en su experiencia pasada. En realidad, con la motocicleta acelerando todo el camino, los pocos jeeps restantes fueron destruidos, y cuando se precipitaron hacia la intersección, el llamado control de carretera apareció como se prometió. Ocho vehículos estacionados en capas como barricadas, una barricada con púas de proyectiles y más de treinta hombres fuertes con varios tipos de armas de fuego. Este movimiento bloqueó completamente el camino a seguir. Frank preguntó en voz alta. Cuéntame tu plan. Zhou Hin se rió salvajemente. Jaja, definitivamente mátalo. Las comisuras de los ojos de Frank se movieron levemente. Vaya, este plan suena muy confiable. En realidad, si sales a pasar el rato, tienes que devolverlo. No hace mucho, los comentarios de Zhou Hin fueron devueltos intactos a la otra parte. Definitivamente. Frank mismo no tiene opinión. Con una potencia de fuego tan feroz en el lado opuesto, incluso si Frank usara tres conjuntos de armadura de resurrección, tendría que confesar que ya sí ha muerto aquí. Más importante. Una vez que te subes a este auto negro, no te corresponde a ti bajarte. Anuncio. A medida que se acercaba la distancia a la intersección, la emoción en los ojos de Zhou Hin se hizo más y más intensa, con puntos de oro oscuro brotando y brillando en sus ojos. Quédate tranquilo si no quieres que te echen a la basura. Se recopiló información repetida en el sitio y se fusionó en Void y Wansan. Con el cálculo rápido del cerebro altamente desarrollado, uno por uno basado en el entorno actual, los planes con diferentes posibilidades se fueron perfeccionando gradualmente, solo esperando que Zhou Hin eligiera uno y lo pusiera en práctica. Los mafiosos detrás de la barricada de adelante comenzaron a disparar. Zhou Hin agitó el mango en el camino, haciendo que se balanceara en una trayectoria completamente irregular, lo que dificultaba que el oponente bloqueara y apuntara. Pero aún así, todavía se encendían dos chispas en la motocicleta, y Zhou Hin también recibió tres balas. Dos. Con una risa incómoda, Zhou Hin fingió que no pasó nada. Continúa controlando la locomotora para que avance, aprovechando la situación para volver a encarnar la cadena de cañones aéreos de alto el fuego. La munición de calibre 20 milímetros es suficiente para hacer estallar a todos los insatisfechos. Tres o cuatro vehículos volaron rápidamente por los aires y fragmentos de metal, acompañados de muñones y brazos rotos, volaron en el fuego. Las exclamaciones de la multitud continuaron una tras otra, y algunas personas incluso colapsaron en el suelo debido a un cambio repentino. Frank, que observaba todo esto en silencio, tenía una expresión extremadamente complicada. Honestamente, este niño puede ignorar las balas, él mismo está muy sorprendido. Pero en comparación con la habilidad mutante anormal, la defensa simple es fuerte, pero no es nada. El verdadero problema es, claramente puedes ignorar las balas, pero que estás tratando de averiguar con esos coquetos movimientos de torsión. Pero, Frank se sintió muy aliviado. Al menos no tienes que preocuparte por estar vinculado, deja que las balas chun. Por el momento, Frank encogió su cuerpo honestamente. Es completamente una tendencia tratar a Soujin como un escudo. El vehículo continuó galopando, y un terreno inclinado se levantó en silencio, y la motocicleta conducida por Soujin subió en el camino. También es esta carretera suspendida reconstruida artificialmente la que guía a la motocicleta para deslizarse hacia el cielo. Anuncio. Los mafiosos están aterrorizados por el hecho de que alguien se haya atrevido a usar el cañón Gatling en la ciudad de Nueva York, y también están horrorizados por la brutal letalidad de la bala de 20 milímetros. Aviso. Solo el momento del rodaje. Había cuatro o cinco tipos desafortunados de nuestro lado, a quienes les volaron el pecho. Algunos de los compañeros que se escondían detrás del coche, incluso el coche y las personas, fueron destrozados por todo el suelo. Después de todo, es una ojiva de 20 milímetros. Es normal tener tanta letalidad, pero esto es inaceptable, bastardo. Es solo una pelea callejera, ¿sabes? Esta MT no es guerra. De repente, las pocas personas que mantuvieron la calma vieron que el instigador de esta tragedia ya se había llevado la moto volando hacia el cielo. Volando sobre su cabeza, deslizándose hacia el exterior del cerco. ¿Eh? Etcétera. Ese diabólico asiático, ¿por qué me sonríes? En el siguiente segundo, este grupo de personas supo por qué, cinco granadas humeantes en sucesión fueron lanzadas desde la motocicleta. Mierda. Es una granada. Cúbrete. En este momento, nadie prestó atención a la motocicleta que se alejó a toda velocidad después de aterrizar. A la mierda sus órdenes. Ahora solo les importa una cosa, no detone esas granadas demasiado rápido. Sin embargo. Bum 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 bum. El sonido de cinco granadas de fragmentación detonando juntas se convirtió en un solo sonido. En un instante, el aullido y el llanto de este lugar fluyó río arriba como un río. Tres o cuatro minutos después, un convoy de jeeps acudió al lugar. La docena o más de gángsteres que sobrevivieron buscaban temblando a sus compañeros que aún estaban vivos y los llevaban al costado del camino. Un grupo de personas se bajó del jeep y observó la escena de llamas y cráteres de bombas en el suelo. Un grupo de personas inevitablemente sintió escalofríos en sus corazones. Bajo el fuerte olor a humo de pólvora, incluso este grupo de mafiosos se sintió aterrorizado. Con la fuerza armada que arreglaron, terminaron en un estado tan miserable. ¿Qué clase de objetivos escandalosos son esos dos? El otro lado. Sojin y Frank habían escapado de los perseguidores y, bajo la guía de Frank, pronto llegaron a una esquina escondida. Sojin, que se bajó de la motocicleta, respiró hondo. En su rostro ligeramente sonrojado, todavía había un poco de emoción insoportable. Los tiroteos callejeros únicos de Meili Gian lo hicieron demorarse. Frank a su lado se quedó sin palabras. A juzgar por la expresión de este hermano pequeño, ¿podría ser que todavía quiere provocar a esos gánsteres? Dime, ¿por qué estás en el almacén esta noche? ¿No sabes que los gánsteres rusos ahora están buscando al verdadero culpable del atentado del almacén? ¿A quién mataste? Muy rara vez, Frank preguntó toda la confusión en su corazón de una sola vez. Sojin no ocultó nada y dijo con franqueza. Estoy planeando ir al territorio de la Han Association esta noche. Escuché que los ninjas allí son muy especiales. En cuanto a quien fue asesinado, no presté atención, de todos modos, todos murieron en el almacén. Frank entendió el encuentro inesperado, pero conoció al verdadero asesino detrás de escena, lo que condujo a un incidente sangriento, ¿verdad? Durante un tiempo, Frank simpatizaba un poco con los mafiosos rusos. Anuncio. Definitivamente. No solo simpatiza con los mafiosos rusos, sino que también simpatiza consigo mismo. Frank se tomó la molestia y se arriesgó a agarrar muchas lenguas para interrogarlas, y después de la inspección en el lugar, cerró la sala de ventas de electrodomésticos. Resultó ser tan absurdo, y fue recogido por el hermano pequeño de Dongguan que se reunió esta noche. Las fosas nasales se agitaron ligeramente. Soujin miró a Frank con desconfianza durante unos segundos antes de que se enterara. La ropa del hombro derecho de Frank parecía estar sangrando un poco. Soujin arqueó las cejas y preguntó, Tío Ruthless, ¿estás bien? Frank negó levemente con la cabeza, manteniendo su imagen de tipo duro sin cambiar su rostro. Está bien, las balas perdidas arañaron una capa de piel, eso es todo. Dilo. Frank se dio la vuelta y se fue solo. Cuando se acercaba a la esquina de la calle, miró de reojo a Soujin y dijo con una expresión complicada, Vuelve, chico, si puedes, aléjate de esa porquería. Al mirar la espalda de Frank al irse, Soujin pensó en ello. Dos horas después, de regreso a su casa segura, Frank manejó la herida con familiaridad e incluso se dio una ducha fría con su rostro duro y rígido. Solo entonces se cubrió la herida con una gasa. Vestido de civil, estaba a punto de abrir la puerta del baño. Frank dejó de hacer lo que estaba haciendo y su aguda intuición le dijo que algo no debería haber sucedido fuera de la puerta. Aunque estaba deliberadamente escondido, todavía despertó la reacción instintiva de Frank. Silenciosamente extendió la mano y apartó el espejo del baño, y en silencio sacó dos pistolas Browning del armero detrás del espejo. Sin más preámbulos, pateó la puerta del baño y, mientras salía corriendo del baño mientras rodaba, ambas pistolas apuntaron a un invitado no invitado. Anuncio. Justo cuando tomó una hermosa pose de tiro, la cara de Frank se oscureció. Frank está muy familiarizado con esa persona astuta. Niño Dongguan que acaba de separarse hace dos horas. Era tan extraño que apareció en el vestíbulo de mi casa de seguridad. ¿Por qué tú? Soujin estaba jugando con un francotirador barrete en su mano. De repente, el movimiento detrás de él hizo que Soujin se congelara. Mirara atrás. Pero vio a Frank medio arrodillado en el suelo, con la boca de la pistola Browning apuntando a su cabeza. Entonces surgió la pregunta del alma de Frank. Soujin se rió torpemente y dijo. Así es, soy yo. Tú, fantasma cabezón. No volviste hace un momento. En cambio, me seguiste todo el camino. ¿Qué quieres hacer? No, volví y me di una ducha. Emmm, tío Ruthless, ¿puedes dejar de apuntarme con un arma? Solo tengo curiosidad. Guardó la pistola en silencio y Frank se levantó de nuevo. Mirando a Soujin durante mucho tiempo, dijo. Lo que tienes en la mano no es un juguete, devuélvelo a donde pertenece. E inmediatamente, con un poco de agravio, Soujin volvió a colocar a Barret en la montura del arma. No me he olvidado de decir una palabra. Qué tacaño, soy tu salvador. Tiene que admitirlo. Compara el diseño de la casa segura de Frank. El que obtuve de la comadreja está completamente en mal estado. En el armero detrás de la estantería abundan todo tipo de armas de fuego, como pistolas, rifles, rifles de francotirador, microcargadores, lanzagranadas, gatling, lanzacohetes, granadas, minas, etc. Anuncio. Uno debe estar completamente equipado con potencia de fuego ligera y pesada. Comparable a un pequeño arsenal. Por favor crea que cualquier niño grande no tiene resistencia a esos juguetes grandes que pueden hacer ruidos fuertes. Si un lote de estos grandes juguetes apareciera al mismo tiempo, incluso Soujin no podría mover los pies. Incluso si él mismo puede darse cuenta fácilmente, todavía es inevitable. Al escuchar las quejas de Soujin, Frank no pudo evitar replicar. ¿De quién crees que es la culpa? Si la acción no hubiera sido completamente interrumpida por el niño frente a él, y él también estuviera implicado, no sería tan pasivo como un digno castigador. Aletear ligeramente las alas de la nariz. El olor a sangre aún persistía, lo que demostraba que la herida de Frank aún sangraba. Soujin estaba un poco inseguro y preguntó tentativamente. Bueno, tío Ruthless, también podrías decirme la verdad, debes haber participado en algún plan ultra secreto antes. Del tipo que puede convertir a un hombre pequeño en un gran pecho y nalgas, super soldado. Estás hablando del Capitán de Magnesia, no de mí. La expresión de Frank era sombría, sombría como si pudiera gotear agua. La información del Capitán del País del Magnesio nunca ha sido un secreto. Desde que apareció brevemente en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, me eligían lo ha utilizado como ventana de propaganda para los valores del magnesio. Desafortunadamente, después de que el Capitán se despierte en el futuro, parece que no tiene intención de ir a Lee Giang Seng Fu para pedirle honorarios de derechos de autor y retratos. T.S.K. T.S.K., es simplemente poco científico. Soujin todavía estaba murmurando, a sus ojos, el comportamiento de Frank era muy irrazonable. La condición física es buena y vale la pena mencionar la precisión de la puntería. Soujin fue el primero en decir que Frank así es una persona común y corriente. En el sofá, Frank cambió de tema con decisión. Escucha, esto no ha terminado. La persecución de la pandilla rusa no terminará. Después de una pausa, al ver la expresión impasible de Soujin, Frank se sintió molesto sin razón. Si no fuera por la cara tierna de este niño, Frank dijo que nunca le daría una buena cara. La recompensa clandestina ha puesto nuestros nombres en él, y la cantidad es muy alta. Obviamente, esas personas no se detendrán hasta que tú y yo seamos asesinados. Soujin frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué los golpeamos esta noche para llamarlos madre? No. ¿Por qué mataste a una pandilla rusa de alto rango en el incidente del almacén, el hermano de Vladimir, Anatole? Eh. El propio Soujin también se sorprendió. Pensándolo bien, ¿podría ser que el granjero ruso que se parece más a un oso pardo que a un humano sea el llamado Anatoly? Esto puede explicar por qué el grupo de bandas rusas se persiguió a sí mismo y a Frank como locos. La razón es que su segunda marcha murió debido a las celosas acciones dirigidas por ellos. Sin embargo. Eso está lejos de terminar. Solo escuché a Frank continuar. No solo los mafiosos rusos, sino otro grupo también nos puso a Tiyani en la lista de recompensas. La recompensa no es demasiado alta, pero, la identidad de la persona que emitió la recompensa es muy inusual y es muy atractiva. A muchas personas interesadas. Algo más. Espera, ¿podría ser ese grupo de pequeños cisnes? Anuncio. No son ellos, y la mano no necesita recompensar a nadie. Por lo general, utilizan a su propia gente para llevar a cabo misiones de asesinato. La persona a cargo del trato con los gánsteres rusos esa noche se llama Hinki Watanabe. Curiosamente, antes de eso, se había reunido con Hinn. Todavía hay algo sobre ese hombre gordo. Se puede entender que la asociación de la mano tiene una relación de interés con las fuerzas de Hinn Bin. Hinn Bin hizo eso para ganarse socios y aprovechar la oportunidad para obtener pedidos de electrodomésticos más grandes. Chasqueando sus labios, Sou Hinn dijo que ya no podía hablar. Si creas problemas en el Skitchen, tarde o temprano serás derrotado por Hinn Bin. Este punto, Sou Hinn lo había esperado durante mucho tiempo. Pero el momento no es el correcto. Después de todo, Hinn Bin es un tipo que tiene enredos con muchos superhéroes, lo que equivale a un campo de puerros con un excelente crecimiento. Sou Hinn realmente no está dispuesto a cosecharlo prematuramente. ¿En cuanto a quién es Hinn? Un gordo disciplinado. Un tipo diferente de gordo que puede convertirse en una pelota apoyándose en sus músculos. Un hombre super gordo que fue conocido como el rey de la mafia en su apogeo. Definitivamente, a Sou Hinn no le importa pelear con Hinn. Es una pena que el crecimiento de los puerros obviamente no esté en su lugar, y esta ola de madres de sangre está perdida. ¿Cuál es el monto de nuestra recompensa? Hinn Bin ofreció 3 millones de dólares, y la pandilla rusa ofreció 5 millones de dólares, un total de 8 millones de dólares. Mientras alguien pueda atraparnos a ti y a mí, el dinero estará en sus manos. TSK, me dan ganas de tomar la iniciativa de entregármelo en mi puerta. Si dices eso, ¿pueden Hinn Bin y Vladimir darme dinero? Franco, punto punto punto. Oye. Acabo de recordar que esa noche era realmente un maldito perdedor. El tipo de perdedor de la casa de mi abuela. Falso. ¿Pérdida de sangre? Anuncio. Frank frunció levemente el ceño, completamente incapaz de seguir el ritmo del circuito cerebral de Sou Hinn. Sou Hinn dijo con el corazón roto. En ese momento, estaba mirando a los gánsteres rusos porque alguien ofreció una recompensa de mil mil por una cabeza, pero yo maté a Anatole. Esa era la figura número dos de los gánsteres rusos, negro. Tú deberías matar a uno miles de veces de la capital de Meiligian, el corazón negro está en casa. Nosotros, la gente honesta, nos atrevemos a tragarnos el dinero que tanto nos costó ganar. Frank no tenía expresión. Para ser honesto, la intención original de ese tipo de misión de caza por lotes no es que coseches cabezas, está bien. Eso es claramente un impedimento. Es cortar los medios para que los competidores repongan sus fuerzas de reserva, nada más. En otras palabras, en el negocio de los mercenarios, ¿realmente hay personas que realmente valoran los mil dólares? Definitivamente. Frank también se burló de la declaración de una persona desvergonzada que decía ser honesta. Aunque el tiempo que hemos estado juntos es corto, esta persona frente a mí es una persona honesta, incluso el capitalista más negro de corazón sacudiría la cabeza al escuchar esto. A Sou Hinn no le importaba el drama interno de Frank, estaba pensando. Si no quieres volver, solo pregúntale a la comadreja, ¿dónde está la dirección del capitalista de corazón negro? No puedes chantajear el dinero de nuestros trabajadores migrantes, solo ignóralo. Pensando en esto, Sou Hinn pensó en otra pregunta. Por cierto, tío Ruthless, ¿qué haces en ese almacén esta noche? El rostro de Frank se ensombreció e inmediatamente permaneció en silencio, obviamente sin planear decir nada. Sou Hinn no estaba contento en el acto y gritó. Eso no es interesante para ti. Esta noche charlamos de manera tan especulativa. Hace dos horas, éramos compañeros de armas cercanos. Del tipo que ha experimentado la vida y la muerte. No lo olvides, incluso te salvé la vida. No. No vuelvas a mencionar este tema. Frank se quedó sin palabras. Hay gente tan insensible en el mundo. Anuncio. Las especulaciones del infierno, la intimidad del infierno, para decirlo sin rodeos, el hecho de que lo implique es una gracia que salva vidas, no te sonrojes. Silencio por un rato. Frank finalmente confesó. Fui a investigar la escena, y la normalidad de la pandilla rusa me llamó la atención. Antes de eso, mi objetivo era Jinji Watanabe, pero murió en tus manos antes de tiempo. Oh, así es. Después de todo, fue una coincidencia. En su camino para encontrar problemas con la mano, se encontró con Frank, que estaba investigando la verdad. Ninguno de los dos esperaba que el objetivo de Frank ya hubiera muerto en manos de Sou Hinn. Hablando de eso, aún no me he presentado. Mi nombre es Sou Hinn, soy de Dongwon y soy un mercenario novato común y corriente. Frank, Frank Custer. Después de declarar su hogar, Frank se levantó y dijo. Está bien, la conversación terminó aquí, deberías regresar, Sou. Si yo fuera tú, encontraría un lugar para esconderme y regresaría a tu Dongwon tan pronto como terminara el viento. No, ¿por qué debería esconderme? Escucha, chico. Ahora estamos bajo estado de recompensa, siempre que aparezcas, pronto habrá una gran cantidad de buitres interesados en las recompensas, y definitivamente te encontrarán. Sou Hinn se tocó la cara con asombro y preguntó con cierta incertidumbre. ¿Estás seguro de que me reconocerán una vez que aparezca? Además, parece que no he revelado mi nombre real, ¿verdad? Franco. Punto punto punto. El actual señor Punicer se queda sin palabras. De hecho, suele ser difícil distinguir los rostros de los asiáticos en sus ojos. Si no comparas a las dos personas juntas, básicamente no podrás reconocer la diferencia en su apariencia. Este es un camuflaje natural, al igual que la capacidad de Xiao Wei de desaparecer automáticamente por la noche. Finalmente, Sou Hinn tampoco fue al taller de la fortaleza de Lands Guild esta noche. Definitivamente, Sou Hinn tampoco estaba decepcionado. De todos modos, no estaba en el plan establecer un gremio de manos muertas en un futuro cercano, solo planeaba averiguarlo primero. Lo mejor es poder descifrar la trama de la mano. Si no se puede lograr el objetivo, no importa. La mano simplemente se quedará allí y huirá. Además, le propuse a Frank vivir juntos esta noche para discutir el diseño racional de la casa de seguridad, pero Frank, un hombre fuerte y de cara fría, rechazó firmemente la propuesta. De alguna manera, Sou Hinn solo puede teletransportarse a casa directamente. Mirando la casa de seguridad de la comadreja, en comparación con la versión premium de lujo de Frank, Sou Hinn no tiene motivos para sentirse disgustado, después de todo, él es quien pasa el rato con Wade. Esta estética, es bastante representativa. En la habitación en Penumbra, el costoso incienso en el quemador de incienso se estaba quemando lentamente. Una anciana benévola de Dongwon estaba bebiendo té fragante cómodamente. Alrededor de la mesa redonda, varias figuras se sentían. Se sentaron una frente a la otra, cada una en silencio. Mucho tiempo. Solo entonces sonó una voz. Desde la muerte de Jinji, los ninjas no serán enviados, Botu, ¿qué piensas? Botu reflexionó un momento, asintió y dijo. Anuncio. No tenemos escasez de élites de ventas, y está bien encontrar otro reemplazo, pero, el matadero anterior debe abrirse lo antes posible. Debería ser así. Durante el periodo de la ley marcial en Nueva York, nuestro negocio se ha visto muy afectado. Incluso el equipo de construcción actual tiene que ralentizar el progreso, los ninjas realmente no son adecuados para asuntos tan triviales. Otra voz se unió a la conversación. E inmediatamente después, más voces resonaron. Obviamente, aunque a todos les preocupa la pérdida de negocios, no sienten demasiada presión. Después de todo, no fue la familia de la mano la que sufrió el desastre, y cuál de las otras bandas de Nueva York no había estado implicada. Aquellos que tuvieron mala suerte, o aquellos cuyas manos y pies no estaban tan limpios, ya habían sido limpiados a fondo por el ejército y la policía como mérito militar. Estoy bien, pero no estoy seguro de Kim, no es un santo desinteresado. Definitivamente no lo es, pero si quiere más acciones de electrodomésticos, debe vendernos una cara. Es una buena manera de recompensar al verdadero culpable de este asunto. Así es, después de todo, la línea de la canción de México en la que confiaban más antes, fue desafortunadamente recogida por el ejército. No solo Jinbin ahora está tratando de vender nuestra cara, sino que todos los demás no son una excepción. Hasta entonces, la anciana que estaba a la cabeza dejó la taza de té y dijo lentamente, Jinbin es el rey de los mafiosos en Miu Yue, y ahora está más interesado en convertirse en el rey clandestino de Mei Lijian. Lo que quiero decir es que podemos usar el poder de Jinbin para lograr algunas cosas, pero nunca debemos dejarlo realmente ascender. Toma esa posición. El resto asintió con la cabeza. Un oro fuerte no sirve a los intereses de la mano. Pero Jinbin, que es demasiado poderoso, no es el socio que la mano quiere. El otro lado. En el extravagante y hermoso pasillo, llegó un caballero con traje y zapatos de cuero. Ignorando a los musculosos hombres rusos con armadura completa que se podían ver por todas partes a lo largo del camino, el amable hombre caminó lentamente hacia la habitación al final del pasillo. Anuncio. Esta es una habitación especial que brilla con luz fría y está llena de aire acondicionado todo el tiempo. En lo profundo de la habitación, un hombre ruso fuerte estaba de pie junto a la mesa, con sus ojos impíos fijos firmemente en un cadáver en ruinas sobre la mesa. El pecho del cadáver desapareció, y la columna expuesta y las heridas quedaron cubiertas de carne negra carbonizada que olía a pólvora. Vladimir, mi empleador quisiera expresarle sus condolencias. Lamentamos profundamente la muerte de Anatole. Debo mi más sentido pésame. El gentil hombre lo saludó así, y luego agregó. Sin embargo, en base a la situación actual, mi empleador cree que hay algunos aspectos que aún debemos discutir primero. Después de unos segundos de silencio, Vladimir volvió la cabeza con indiferencia, miró a los ojos del otro y dijo con calma. Si Jim no tiene sinceridad, debería venir solo en lugar de pedirte que lo transmitas. Lo siento, mi empleador quedó atrapado en algunas tareas, pero quiero que me asegure que mi empleador me ha otorgado la máxima autoridad en este asunto. En breve. Jim Wim definitivamente estará de acuerdo con todo lo que dijo el gentil hombre, incluido el plan de negociación en el sitio, negocios, etc. esta vez. Vladimir no creía en estas tonterías. Cuando se acercó al caballero, la luz fría en sus ojos era aguda, como un oso pardo furioso, lleno de ira. Dije, deja que Fisk hable de ello en persona, que ninguno de sus perros lo transmita. El caballero entrecerró los ojos y su tono permaneció tranquilo. Por favor, no menciones este nombre. Oh, ¿te refieres a Kingin o Wilson Fisk? Vladimir miró fríamente al gentil hombre. Como líder de una pandilla rusa, nunca tuvo miedo de nadie, incluido Jimlin, que ahora es famoso. Anuncio. Golpeó fuertemente el pecho del gentil hombre con sus gruesos dedos. Enormes cantidades de fuerza obligaron al caballero a retroceder unos pasos. Tu nombre es Wesley, cierto. Vuelve y dile a Fisk que si quiere hablar en serio, déjalo venir a mí solo. Los rusos no aceptan esta actitud superficial. Tratado así por Vladimir, Wesley tampoco estaba enojado y se enderezó el cuello sin prisa. Entonces Wesley dijo, como no quieres hablar de negocios, hablemos de cosas privadas. Con respecto a los dos atacantes, mi empleador ha enviado gente para investigar y averiguar la identidad de uno de los atacantes. Creo que la identidad del otro atacante será investigada pronto a lo largo de estas pistas. ¿Qué dijiste? Al escuchar sus palabras, Vladimir dio un repentino paso adelante y miró a Wesley. Dime quién es el atacante. Dime su nombre, dirección, relación, quiero toda la información que tengas. Recuerda todo. No te preocupes, entiendo tu enojo. Después de todo, nuestros amigos han sufrido mucho. En este sentido, somos compañeros de armas. Wesley no se apresuró a responder la pregunta de Vladimir, sino que continuó. Deberías aprender a controlar tu ira. Sé que la muerte de tu hermano te pone muy triste, pero algunas cosas no se pueden evitar después de todo. La señora Gao ya conoce los entresijos del incidente. Piensan que te falta un ayudante fuerte, lo que afectará tu negocio, ya sabes, planean realizar una reevaluación de ti. Piensan que es posible que no ser competente nunca más. Ya estoy trabajando. Vladimir apretó los dientes y tuvo que seguir siguiendo las palabras de Wesley. ¿Por qué no sé sobre esto? ¿Por qué lo estábamos discutiendo en privado? Wesley sonrió levemente. Afortunadamente, mi empleador está dispuesto a ayudarlo a recuperar el equilibrio, por ejemplo, ayudándolo en algunas misiones que requieren servicios adicionales. Fisk quiere hacerse cargo de mi trabajo. Sin esperar a que Wesley terminara, los ojos de Vladimir estaban rojos y expuso directamente el verdadero propósito de la otra parte. El Skitchen es sin duda el pináculo de la pandilla de Nueva York. Sin excepción, todos organizan sus fuerzas principales para reunirse aquí. Incluso hay un dicho que dice que poder vivir en el Skitchen es una prueba de acceso para la mafia en el país del magnesio. De esta manera, el Skitchen tiene un estatus especial en el mundo subterráneo de Meili Giam. Al mismo tiempo, la reunión de varias pandillas inevitablemente hará que el Skitchen sea aún más notorio. Para evitar disputas innecesarias, la señora Gao, Jin Bin, Leland, Vladimir y otros líderes de pandillas formaron un consejo de pandillas informal. Por negociación, los patrones han recortado y dividido ciertos intereses. Para evitar conquistas caóticas y conflictos de intereses innecesarios. La pandilla rusa representada por Vladimir y Anatole es el líder de la industria del transporte. Pero Wesley tenía razón en una cosa. Gracias a las dos personas que solían ser, Vladimir y Anatole, pudieron gestionar conjuntamente más territorios y controlar más rutas de transporte secretas. Pero cuando Anatole murió, su territorio y sus líneas quedaron temporalmente sin control, lo que afectó gravemente los intereses comunes de su alianza de pandillas. Desde el punto de vista de Vladimir, Jin Bin simplemente se encaprichó con el territorio dejado por su hermano. Anuncio. ¿Qué tipo de asistencia de mierda? Obviamente queriendo hacerse cargo del trabajo de transporte de su hermano menor, esto sin duda está tratando de sacar un gran pedazo de carne de los gánsteres rusos. Obviamente podían agarrarlo, pero aún así sacaron una hoja de parra que sonaba muy conmovedora. Pero eso fue una humillación para Vladimir. Wesley no lo negó y dijo con franqueza. Eso es solo por el interés común de todos y es bueno para ambas partes. A la mierda los beneficios. Vladimir rugió con la cara de raje. El apetito de Fisk es lo suficientemente grande y en realidad quiere comerse la mitad de mi territorio. Piérdete. Dile a Fisk que esto es imposible. No se te ocurra amenazarme con esa pequeña información prescindible, no necesito su ayuda para encontrar a esos dos malditos bastardos. Auge. Después de llamar a la puerta, Wesley entró a la oficina. Al otro lado del escritorio, la enorme figura cruzó las manos y se apoyó la barbilla. Wesley informa respetuosamente. Vladimir no estuvo de acuerdo, pero se puede confirmar que su odio hacia los dos atacantes casi quemó su cordura. Bajo la luz intensa, un hombre gordo de casi dos metros de altura vestía un traje de alta gama hecho a medida, pero su figura era enorme pero no redonda. Por el contrario, la gente puede sentir una cierta sensación de poder confiable con solo mirarlo. Con esa cara amable que siempre está sonriendo, las personas que no lo conocen solo pensarán que es un hombre amable, fuerte y rico. Definitivamente. Lo mismo ocurre en la superficie. Anuncio. Es un famoso filántropo. Wilson Fisk. Una vez donó una gran suma de dinero para la construcción de Nueva York y utilizó los medios de comunicación para declarar que esperaba darle a Nueva York una paz que nunca tuvo. Sin embargo, irónicamente, el filántropo tiene en secreto otra identidad. Él es el maestro del inframundo en Elts Kitchen, el Jinbin que hace que todos tengan miedo. La vida siempre se complacerá en sus propios deseos sin saberlo, incluso si están atrapados en el odio, incluso si no les queda razón. Por otra parte, Vladimir, cuya razón ha sido quemada por el odio, también se hundirá en el abismo del deseo. Él no será la excepción. Gira la silla del jefe, mostrándole a Wesley el amplio respaldo. Con ojos dorados y profundos, miró la larga escena nocturna de Niue fuera del edificio. Ya no hay necesidad de negociar con Vladimir. Ya que su odio lo ha vuelto casi cuerdo, esperemos a que llegue el momento. Creo que ese día no llegará demasiado tarde. Las tranquilas palabras de Niue fueron extremadamente poderosas, y nadie cuestionaría el peso de estas palabras. Solo porque la persona que habló fue Jimin. Veo. Wesley asintió, sus lentes destellaron un reflejo. Hay una cosa más que informarles sobre el atacante en el incidente del almacén, porque las autoridades se han ocupado de la escena y no podemos determinar quién es el responsable. Pero en el ataque de esta noche, hubo dos personas sospechosas. Desafortunadamente, nuestra gente enviada en secreto también los persiguió. La otra parte parece tener un fuerte sentido de anti-investigación. Jimin inconscientemente tocó el botón del puño de su mano derecha. De repente tuvo una fuerte sensación de Dehau. Parece que es probable que algunas caras conocidas estén involucradas en este incidente. ¿Estás seguro de quién es? Anuncio. Después de la investigación, se confirmó que uno de ellos era un asesino criminal recientemente conocido. Algunas personas lo llaman Punisher, que caza y mata criminales. No se puede encontrar su información de identidad real, y puede llevar mucho tiempo de terminarlo. Su paradero. La expresión de Wesley era un poco extraña, pero continuó explicando. En cuanto al otro atacante, su situación es bastante especial. Dicho esto, no importa lo difícil que sea para Wesley continuar, parece que no sabe qué decir a continuación. Continuar. Al darse cuenta del disgusto de Jin Jin, Wesley dijo inmediatamente. Nuestra gente ha visto el rostro del mercenario y pueden estar seguros de que es un asiático, pero sus declaraciones son un poco diferentes. La expresión de Wesley parecía aún más extraña. Algunas personas dijeron que el hombre venía de un país grande en el lejano oriente. Algunas personas dijeron que era un fenán, y un pequeño número de personas dijeron que era la famosa estrella de cine Jack Chen o incluso Bruce Lee. Suena muy positivo. Jin Bin. Punto punto punto. Al escuchar esto, Rao Jin Bin, el jefe de la mafia, se quedó un poco sin palabras en ese momento. ¿Jack se convertirá en mercenario en lugar de hacer una película? Bruce Lee resucitó de las cenizas y montó una versión reality de El Regreso de los Muertos. ¿Hasta qué punto hay que ser ciego para llegar a una conclusión tan escandalosa? Dejando a un lado esos rumores de mierda con decisión, la silla de la oficina giró lentamente, miró a Wesley y preguntó. ¿Se puede comprar con dinero la información en la plataforma de mercenarios? Wesley negó con la cabeza. Me temo que no. Detrás de escena de la plataforma mercenaria hay varios grupos financieros. Sin embargo, encontramos algunas pistas a través de nuestros amigos en la comisaría. Se dice que el incidente del almacén ese día debería haber sido hecho por ese mercenario. En cuanto al intercambio de disparos de esta noche, el castigador debería ser el transeúnte involucrado, pero no creo que a nadie le importe si es inocente o no. ¿Hay algún registro de esta persona en el pasado? No, es un novato que acaba de ingresar a la industria, pero nadie conoce sus antecedentes. En este sentido, incluso el departamento de policía de Nueva York está indefenso. Jim Wynn sonrió levemente, obviamente sin prestar atención al departamento de policía de Nueva York. Pero hay que admitir que cuando se trata de inteligencia, esas agencias oficiales tienen que ser más capaces. Pero si los funcionarios no saben nada sobre esta persona, Jim Wynn sabrá que Niu-Jue ha venido al verdadero dragón del río. Deja de perseguirlo. Vigila al llamado castigador. Creo que ese misterioso asiático aparecerá sólo cuando sea necesario. Wesley asintió con la cabeza. Luego de unos segundos de silencio, preguntó con cierta incertidumbre. Jefe, tengo una pregunta. Jim agitó la mano e interrumpió su pregunta. Sé lo que quieres preguntar, pero no entiendo nuestro movimiento para ayudar a la señora Gao. Wesley asintió con un poco de pánico. Sabía que no debería cuestionar la decisión de esta existencia, pero, había visto el trágico campo de batalla que quedaba esta noche, lo desordenado que estaba. Wesley no creía que hubiera ningún beneficio en ofender a alguien de ese nivel. Kim no se sorprendió. Como su mano derecha, incluso un grupo de expertos, Wesley estaba comprensiblemente confundido. Pero Wesley no sabe qué gran poder representan los cinco dedos de la mano. Había un deseo ardiente en sus ojos, y Jim creía firmemente que sería capaz de encontrar el gran poder detrás de él, y que ese gran poder seguramente lo ayudaría a ascender al trono supremo. Definitivamente. Estos no son suficientes para los forasteros. Después de un momento de silencio, Jim advirtió. Wesley, la alianza con la mano es buena para la expansión de nuestro negocio. Solo necesitas saber esto, y luego, haz lo que debes hacer. Wesley dijo que sí apresuradamente con sudor frío en la cara. Luego abandonó voluntariamente la habitación. Sabía muy bien que esta era la advertencia de Jimín. Anuncio. Es más, este es el ultimatum, si no lo entiendes, quieres venir al muelle de cemento en el fondo del río Hudson, donde te enterrarán. Bang, bang, bang. Golpeando la mesa con los dedos para atraer la atención de la comadreja, Soujin fingió ser profundo y dijo. Necesito un capuchino, gracias. La comadreja tenía una expresión inexplicable, mirando extrañamente la nueva apariencia de Soujin. Después de un rato, preguntó. ¿Es tarde en la noche? No. Soujin asintió definitivamente y dijo que su bar no está abierto durante el día. La comadreja se quedó aún más muda y luego preguntó. ¿Entonces eres miope? Soujin sacudió la cabeza resueltamente, durante lo cual se golpeó el nuevo traje en el puente de la nariz. Un tono bronceado de aspecto retro. Con una tos leve, Soujin explicó en voz baja. Disfraz. Este es mi disfraz especial. La comadreja se puso rígida con cara de hombre muerto y se quejó tontamente. Lo siento, es posible que hayas entendido mal, este es el mundo real, no los cómics de DC, no hay ningún escenario de Superman aquí. Fuck, realmente estás dudando de mi elaborado disfraz. Soujin dijo que no podía soportarlo. El punto es que no puedes sacar a Superman, ¿verdad? No he visto cuánto más noble es Marvel que DC. Eh. La comadreja es muy grosera y no hay donde ponerla llena de quejas. Si crees que es un disfraz, las mujeres que se maquillan durante unas horas al día serían llamadas cirugía plástica. Xuno prestó atención al problema de los decibelios y las quejas de la comadreja fueron un poco más fuertes. Como resultado, la dama de al lado la fulminó con la mirada. Esa mirada. Anuncio. Gracias. Solo se puede decir que la comadreja está intentando morir. Ejem. La comadreja se sintió un poco avergonzada e inmediatamente soltó algunas risas incómodas y suplicó clemencia. Lo siento Vanessa, ya sabes, esto es solo una metáfora, ¿entiendes? Juro por los ojos de Dios que no pretendo discriminar a las mujeres. María testifica. Vanessa. Soujin giró la cabeza y miró seriamente. Era una señora de pelo largo de muy buen gusto. No hace falta decir que esa figura es de hecho el nivel de una diosa. Resulta que ella es la novia en la que Wade ha estado pensando todo el tiempo. Pero, la otra parte aún no sabe que Wade sigue vivo. La razón es definitivamente que Wade se escondió, demasiado inferior para encontrarse con ella. Pero Vanessa no tiene intención de renunciar a su búsqueda de Wade. Puedes decir eso. Esta mujer también es una visitante frecuente del bar de la hermana Margaret, y el propósito es definitivamente conocer a Wade, quien puede existir. Apartar. Solo se puede decir que la estética de Wade no es mala. Pero Vanessa obviamente no es la que me gusta. En comparación, Soujin siente que la señora Ángel tiene más sabor. Mirando con confianza a la comadreja, Soujin propuso. Ya que no crees en mi disfraz, ¿qué tal si hacemos una apuesta, apostamos a que mi disfraz está bien y apostamos a si mi capuchino se puede rellenar gratis? Está bien, ¿pero cómo lo pruebas? La comadreja se interesó. Soujin miró a su alrededor y luego vio pasar a un hombre fuerte y barbudo. Hola, Buck. Cuando el hombre barbudo escuchó que alguien lo llamaba, miró a Soujin con sospecha. Anuncio. ¿Quién eres? ¿Nos conocemos? Soy yo. Al quitarse las gafas, Soujin mostró sus ocho dientes y habló con él con entusiasmo. Oh. Así que eres tú, pequeño, casi no lo reconozco. Comadreja. Si recordaba correctamente, Soujin y Buck parecían haberse conocido hace unos días, y la razón fue un intercambio apasionado. ¿Has olvidado de dónde vienen tus ojeras? ¿Dólar? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ese bastardo usa lentes de sol? ¿Ni siquiera puedes reconocerlo? Bueno, admito que esto es un disfraz, pero no se puede negar que Buck está un poco ciego. La comadreja sacó su preciado café en polvo muy angustiada y preparó una taza de capuchino para Soujin en el acto. Empujando simultáneamente una tarjeta negra frente a Soujin, weasel bromeó. Eres muy popular ahora, señor 8 millones, si no me hubiera retirado, créanme, estaría tentado por eso. Recogiendo la tarjeta negra, descubrí que el contenido en ella era en realidad sobre mí. Objetivos. De Punicer y un asiático no identificado. Contenido de la comisión. Asesinar o proporcionar información. La comisión específica depende de la realización de la tarea. Si dos personas son capturadas vivas, la comisión será de 8 millones de dólares. La recompensa acaba de actualizarse, no esperaba que tuvieras algo que ver con Punicer. Como traficante de información, comadreja, naturalmente, conocía al famoso castigador. Fue un accidente. El propio Soujin no esperaba que Frank estuviera expuesto en su lugar. Entonces, ¿por qué te vistes tan elegante cuando eres gangsta? ¿Te preocupa que los mafiosos no te reconozcan con un accesorio de calavera tan grande? Bueno, la sorpresa está realmente ahí, incluso el pez gordo de Jinbin te está mirando por accidente. Comadreja no estuvo de acuerdo. Dime, ¿cómo lograste que Jinbin te siguiera? Soujin frunció el seño, era realmente difícil para él entender el circuito cerebral de Jinbin, incluso si Frank lo había analizado antes. Soujin dijo que no entendía. Entonces simplemente dijo tonterías. ¿Crees que existe tal posibilidad? Por ejemplo, Jinbin se ha encaprichado con la señora Gao de la Sociedad de las Manos. Atónita, la comadreja miró apresuradamente a su alrededor y descubrió que nadie estaba prestando atención. Solo entonces suspiró aliviado y dijo con tristeza. Calumnia al jefe casualmente, y al jefe del inframundo, joven, estás cansado de trabajar. Entonces no sé la razón por la que Jin me está atacando. Las personas que maté hace unos días pertenecían a los gángsters rusos y de la mano, entonces, ¿qué le pasa? Oye, espera. ¿Te refieres a la mano? Weasel tuvo que confirmarlo por segunda vez. Soujin asintió. Luego explicó. Recuerdo que tienes una misión sobre la mano. Por cierto, ¿puedes reclamar alguna comisión por matar al ninja de la mano? Tengo una foto. Diciendo eso, Soujin planeó sacar su teléfono móvil para probarse a sí mismo. La comadreja se detuvo apresuradamente y luego dijo impotente. No, no, no me muestres tu botín, soy débil. Las misiones relacionadas con la mano desaparecieron durante la ley marcial la última vez. ¿No te lo dije? Al escuchar esto, Soujin frunció el seño y recordó. Parece que realmente lo dije, pero no lo nombré. La comadreja en ese momento dijo que nadie se atrevió a contratar a otros recientemente, y ningún mercenario se atrevió a crear problemas contra el viento. Anunció. Su tese oscureció, y Soujin maldijo en secreto. Este no es un trabajo puramente ocupado en vano. No hay beneficio, pero también atrae recompensas dobles. Carajo. Golpeando la barra con el puño, Soujin estaba lleno de disgusto y juró con firmeza. Espera, definitivamente encontraré una oportunidad para acabar con toda la desastrosa propiedad de la señora Gao. Si no fuera por ese primo, todavía estaría jugando con la pandilla rusa en el calabozo de la aldea Xinzhou. La comadreja extendió sus manos, diciendo que el niño no tiene remedio, del tipo que no tiene remedio. Pero, por el bien de Wade, tengo que dar algunos consejos. Gánsteres rusos, Himbin, Han Association, he visto su capacidad para causar problemas, pero créanme, no aparezcan con frecuencia recientemente, Himbin y Han Association no son buenos hombres y mujeres. La comadreja lo sabía muy bien. El niño pequeño frente a él es el mismo que Wade, despertando algunas habilidades mutantes, e incluso sus habilidades son anormales hasta cierto punto. Pero eso es inútil. No hay escasez de grupos mutantes en Magnesium Lijian. Al poder controlar a la pandilla de Nueva York e incluso expandir su negocio por todo el mundo, los subordinados de Himbin nunca han carecido de la misma fuerza. Por lo tanto, la comadreja no pensó que este niño pequeño de Dongguan pudiera ganarse el favor de Himbin. Pero Soujin tiene poco interés en esto. No te preocupes, mi disfraz sigue siendo muy confiable. Comadreja se quedó sin habla. Basta con mirar la tarea de recompensa. Hay una alianza de pandillas tan grande que ni siquiera puedo tomar una foto, y la declaración específica es que no hay nada más que asiáticos. Se puede decir que tal camuflaje está en su lugar. Cinco días después. Rara vez se veía Soujin balanceándose. Los proyectos de vida nocturna en el pasado, definitivamente solo pueden terminar sin problemas. Anuncio. ¿Qué proyecto? Por ejemplo. Tomando a los turistas de Dongguan como representación, Maniu Yu está deambulando. Créame, este proyecto es realmente interesante. Esos negritos no pueden resistir la tentación de las billeteras móviles. Seguirán a Soujin a calles y callejones ocultos y oscuros. Pero es por eso. En el círculo de Xiaoei, ha circulado una leyenda en los últimos días. Se dice que en medio de la noche en Miu Yue, habrá un maníaco que explota huevos deambulando en las sombras. Mirará a esos compatriotas sin hogar, y luego les dará una experiencia dolorosa, permitiendo que sus compatriotas negros cambien por la fuerza su afiliación de género. Para tal fin, ha habido voces dentro del pequeño grupo negro para resistir a esas personas fanáticas de género especial, y su prioridad es casi mayor que la de enfrentarse a los blancos y acosar a los asiáticos. Al mismo tiempo, otra leyenda también ha comenzado a extenderse entre los grupos médicos y de enfermería en varios hospitales de Miu Yue. Se rumorea que recientemente apareció en Miu Yue un grupo radical de género especial. Usualmente usan medios radicales para atacarse a sí mismos para probar su género. Suficientemente persuasivo. Definitivamente. Soujin no está interesado en los rumores anteriores. Lo que realmente le interesa es que esta noche es el momento en que se reanudará la función de viaje del núcleo de cristal final. En el mar de la conciencia apareció el familiar túnel del espacio-tiempo. Soujin entró tranquilamente con una sonrisa en su rostro. Cuando volvía a abrir los ojos, el cielo se había despejado. Un agujero negro dorado oscuro apareció en el borde exterior, cubriendo a Soujin de arriba a abajo, y desapareció en un instante. Durante el proceso, el cuerpo de Soujin estaba sucio. Acompañado por la desaparición del agujero negro en el espacio, no queda nada. Hay que admitir que los seres humanos siempre pueden poner en práctica el 100% de sus esfuerzos cuando se trata de ser perezosos. Soujin is no exception. Empuje para abrir la ventana. Angel International a la luz de la mañana se ha vuelto bastante popular. Anuncio. Su vista cada vez más deshumanizada le permitía incluso ver la saliva salpicada por unas cuantas damas profesionales en pollera cuando susurraban entre ellas. Ligeramente silencioso, Soujin empezó a pensar en otra cosa. Cuando conoció a Natasa Romanoff en el bar de la hermana Margaret antes, le pareció ver el poro grueso en el rostro de Natasa Romanoff, e incluso la suciedad en el poro profundo. Pensándolo bien ahora, no era una ilusión. No es un error visual guiado por la voluntad subjetiva. Joder, ¿cómo puedo mirar directamente a esos hermosos paisajes a partir de ahora? Hay una razón para sentirse tan emocionado. Siguiendo como hasta ahora, manteniendo las preferencias de ser un ser humano luego, hay que soportar los ácaros en el rostro de la joven del mundo real, la suciedad acumulada en el poro espeso, y hasta el peculiar olor del cuerpo de la otra parte. Aún más. Tomemos como ejemplo la paranoia de las mujeres modernas sobre el maquillaje. El fantasma sabe lo complicado y extraño que es el sabor. Pero si perdiera incluso ese pasatiempo, ¿cómo afrontaría Soujin su sombría vida? Boom, este maldito mundo es completamente desesperado, o debería ser completamente destruido. Justo en este momento, una luz brillante atravesó la ventana y entró en la habitación de Soujin. El visitante estaba vestido con una noble armadura plateada oscura y las alas blancas en la espalda se balanceaban con puntos de luz. En la delicada piel parecida a la nieve, el brillo del sol de la mañana dificultaba que las personas desviaran la mirada. Fue a Sui quien vino. Un ki que puede controlar la gran espalda dorada y lucir extraordinariamente heroico, ángel. Soujin miró fijamente por un momento. Habla desde el corazón sin pasar por el cerebro. Un Sui. Salvaste el mundo. Asui, que estaba a punto de saludar, se quedó atónito cuando escuchó las palabras, no, porque salvé el mundo. Al darse cuenta de que había cometido un desliz de lengua, Soujin cambió rápidamente de tema con una sonrisa incómoda. Asui, ¿qué estás haciendo aquí? Asui no pensó mucho en eso, solo pensó que la inexplicable declaración de Soujin era la razón por la cual el pensamiento de los terrícolas y ángel era bastante diferente. No importa si no entiendes, de todos modos, a juzgar por la expresión de Soujin, no parece gran cosa. De hecho, hay algo que decirte. Después de que te acostaste ayer, los datos oscuros de la tierra comenzaron a cambiar ligeramente. Si no fuera por la casa del tesoro del conocimiento sagrado que monitorea la tierra todo el tiempo, no lo habríamos hecho. Descubierto esto. Soujin abrió las manos, con un emoji de la máquina de ancianos del metro. El cambio cambiará. Por cierto, Asui, ¿me sobreestimas? Datos oscuros, ¿no crees ingenuamente que puedo entenderlos, verdad? Como si leyera la expresión de Soujin, Asui admitió con decisión. Sé que no lo entiendes, el modelo de análisis de datos muestra que la fuente de todos los cambios está relacionada contigo. Por favor, no hables de los hechos. Dime, ¿qué me pasa? Aunque su rostro estaba un poco oscuro, después de todo, el pequeño ángel Asui le abofeteó la cara con bofetadas. Pero Soujin también tiene autoconocimiento e incluso tiene algunas conjeturas en su corazón. Asui estaba desconcertado y explicó. Se dice que son los datos oscuros de la tierra, pero en realidad solo están relacionados con Dongguan. No hace mucho tiempo, sus funcionarios de alto nivel aprobaron claramente las resoluciones pertinentes para apoyar el plan de Dukau. Pero la noche pasada, esos funcionarios de alto nivel de su país de repente se reunieron para una reunión. La premonición en el corazón de Soujin se hizo cada vez más fuerte. Él sabe. Existe un 90% de probabilidad de que este asunto tenga algo que ver conmigo. Anuncio. Más precisamente, debería estar relacionado con el núcleo cristalino final. En realidad, en el pasado, la estrategia de su país para hacer frente a la invasión glotona se inclinaba más hacia armar a esos pocos supercombatientes. ¿Ahora qué? No tienen la intención de abandonar el plan original ahora, pero sobre esa base, propusieron una importante propuesta de reacondicionamiento para el equipo militar activo. Hay algo anormal. Definitivamente no es normal. ¿No crees que dominar a través de las edades no es una tecnología que deba dominarse en esta etapa, por lo que no habrá precio? El pensamiento es fijo, y todo está buscando soluciones en supersoldados, que es el mayor inconveniente. Soujin se quedó en silencio. Tiene un profundo conocimiento de las palabras de Asui. Cuando vi este anime en mi vida anterior, Soujin se quejaba. Obviamente, en términos de nivel tecnológico, aunque Taotie afirma ser de nivel aeroespacial, solo lo es en términos de flota y armamento de alto nivel. Los soldados glotones que son la fuerza principal de la invasión no son superportadores de genes. Para el dios de la muerte Carl, el lobo gigante glotón y otras civilizaciones son solo consumibles de investigación. No es un supersoldado, como un intruso de base con consumibles, definitivamente se verá afectado por factores ambientales. El oxígeno, la diferencia de temperatura, la gravedad, la dieta, el agua, cualquiera de los anteriores puede afectar el rendimiento de los glotones soldados de base. Pero el artículo completo está caído. Soujin se quedó atónito porque no vio los rastros de esas locas armas de seres humanos. Si las armas de energía cinética no pueden romper las defensas, ¿qué pasa con las bombas termobáricas, las bombas de explosión de nubes, las bombas de fósforo blanco, las permitas e incluso las armas genéticas biológicas? Estos no pueden ser inútiles, ¿verdad? Ahora, con la explicación de Asui, Soujin entiende su lugar. Es precisamente por la existencia de supersoldados, y precisamente por los atractivos catálogos de tecnología del superseminario, que la gente en este mundo, incluso con esas armas, ha formado una inercia pensante. Anuncio. Cuando estés en problemas, organiza supersoldados para resolverlos. Este es el precio del contacto prematuro de la civilización con algunas tecnologías de punta. Definitivamente, nadie negará la existencia del superseminario y su gran valor para todo Don Juan. A esto, ¿lo sabe Ducao, un loco de la guerra? Definitivamente no lo sé. No olvides que Ducao es el comandante de guerra de la galaxia de no original. En la era de su nacimiento, Dexin y Nuoxin ya eran civilizaciones de nivel divino. El mismo deterioro cognitivo, a su vez, también es eficaz en Ducao. Ducao, que está acostumbrado a la batalla de los dioses interestelares, no prestará demasiada atención a la civilización de la Tierra en la era prenuclear, sin importar cuán trabajador y estudioso sea. Entonces, en la tierra del plano de los superdioses, muchas buenas tradiciones de los seres humanos son completamente ignoradas. Tus superiores son muy anormales. Sin una fuerza externa, tales barreras cognitivas son difíciles de romper por ti mismo. Pero son tan extraños como el despertar colectivo. Actualmente están estudiando cómo usar la tecnología actual para producir, armar y practicar un conjunto de armas y tácticas que se usan especialmente para matar en masa a los glotones soldados de base. Con los ojos fijos en Soujin, Asui dijo extrañamente. La reina ya sabía sobre este asunto. Dijo que aunque no hay evidencia, este asunto definitivamente está relacionado contigo. Soujin se quedó sin palabras. De hecho, está relacionado con uno mismo, y está muy relacionado. Actualmente se sabe que bajo la influencia del núcleo cristalino final, la fusión de los dos mundos se ha convertido en una conclusión inevitable. Por parte de Marvel, la aparición de la estrella polar muestra que ciertos cambios ya se han producido de manera imperceptible. De la misma manera, no hay ninguna razón por la que el plano del superdios no se vea afectado. Anuncio. En Marvel's Dong Wan, no hay un superseminario, y no hay una civilización alienígena con un nivel de civilización que atraviese el cielo. Además, la razón por la que me eligían trajo a muchos hermanos menores para burlarse de Dong Wan en todo momento. Se puede decir que la familia Rabbit, que ha estado asfixiada durante mucho tiempo, está llena de energía, acumulando frenéticamente todo tipo de grandes asesinos para ellos. Los cambios en Dong Wan, el avión superdios. Al final, según el núcleo de cristal, la falta de fobia a la potencia de fuego de Marvel Dong Wan ya ha comenzado a afectar a las diferentes contrapartes de tiempo y espacio aquí. Pero si lo sabes, lo sabes, pero no es fácil decirle a Asuimin. No puedes decirle a Asuí y Ángel que los dos mundos se integrarán en el futuro, ¿verdad? ¿Quién sabe si la Sagrada Kaiza bloqueará el ancla de Soujin, dejará caer una cadena de alas plateadas desde el aire, se colgará y se quemará? Pero después de devanarse los sesos, Soujin, que realmente no tenía otra opción, solo pudo decir tonterías. Asuí, ¿crees que existe tal posibilidad? Los jefes acaban de ser instruidos por un experto en sus sueños, despertando algunas tradiciones excelentes en sus huesos. Asuí se sorprendió cuando escuchó esto. Sin mencionar que parece que esto es realmente posible. Al recordar las tres guerras lanzadas por el mundo exterior después de la fundación de Dongguan en este mundo, Asuí sintió que había encontrado la verdad. Pero la pregunta es, ¿quién es el llamado experto? Asuí, que estaba murmurando, inconscientemente fijó sus ojos en Soujin. Luego, con cara de sorpresa, dijo con un poco de sorpresa. No es de extrañar que tu tipo genético se llame el erroscher delfín, así que tiene sentido. Soujin, punto punto punto. Siempre siento que mi sister parece haber imaginado algo increíble. Entonces qué, Soujin, qué tal tú, se más comedido, aunque a nosotros, los ángeles, no nos gustan esos glotones, pero, bueno, de todos modos es solo un grupo de invasores de cuerpos animales, haz lo que quieras. Por favor. Al escuchar que Asuí dudaba en hablar, dudó y luego interrumpió su discurso. Todo el cuerpo de Soujin estaba agrietado. ¿Qué demonios? ¿Cómo decirlo así? Él es el mismo que el villano detrás de escena. Frotar entre las cejas, se trata de mi propio estilo, no puedo permitir que este grupo de ángeles difunda rumores. Pero antes de que Soujin pudiera hablar, alguien llamó a la puerta de su propia habitación. Ligeramente aturdido, Soujin lo regañó enojado. Hecho, ¿quién es? Sonó una voz tranquila y un poco impotente. Revise el medidor de agua, disculpe las molestias, abra la puerta para ver al señor Sou. La test de Soujin se volvió negra al instante, ¿qué hora es y todavía hay personas llamando a la puerta con un meme tan antiguo? Oh sí. Es 2014, así que está bien. La puerta se abrió y, como era de esperar, había tres personas vestidas de negro paradas en la puerta. Soujin dudó un poco y preguntó. ¿Eres, Cospray? ¿El hombre de negro? Escucha esto. Las tres personas afuera de la puerta obviamente se congelaron, y el líder estaba un poco avergonzado, pero aún así se mantuvo firme y dijo. No tiene nada que ver con el señor Sou, somos miembros del Guam Super God Group. Puedes llamarme, Ajie. El propósito de venir aquí a molestarme esta vez es invitar al señor a estudiar y estudiar en el super seminario. La actual situación internacional no es optimista, es. No esperó a que el traje negro que decía ser Ajie llegara a un bautismo de pensamientos elevados. Anuncio. Soujin interrumpió con decisión. Basta, estoy de acuerdo. ¿Eh? Al ver la expresión estupefacta de Ajie y el agravio que no podía expresar, Soujin se encogió de hombros y explicó. No los conozco, muchachos. Piensen demasiado, no son la primera ola de personas. Hablando. Soujin abrió la puerta por completo. Ángel Azui, que estaba expuesto en el sofá, cruzó las piernas y miró con curiosidad a este lado. Dios, Dios, Ángel. Ajie estaba tan estupefacto que casi se le caen las gafas de sol. Los otros dos vestidos de traje negro también se sorprendieron. Nunca pensaron que se encontrarían con los objetos de observación clave en los archivos confidenciales en un simple trabajo de reclutamiento. Palmeando a Ajie en el hombro, Soujin caminó de regreso a la casa solo. Mientras caminaba, se quejó. Estás tan conmocionado. No me digas que no sabes sobre Ángel, después de todo, hace unos días, hubo una joven que deliberadamente presumió, que cayó del cielo y rompió el vaso del edificio de al lado. Azui no estaba feliz e inmediatamente replicó. Soujin, no digas tonterías. La hermana Ian está aquí para advertir a la tierra que está a punto de ser invadida por glotones, así que no se molestó en presumir a propósito. Soujin extendió las manos, miró a Azui con ojos claros llenos de estudiantes de primaria y preguntó con curiosidad. Entonces, obviamente, puedes volar a la velocidad de la luz, pero eliges la actitud de un meteorito que golpea la tierra para golpear la ventana, ¿es ese un cierto proceso de advertencia? Azui. Punto punto punto. ¿Qué hacer, hermana Ian? No puedes ocultar tu historia negra. Ajie y los dos miembros del equipo detrás de él se miraron, quejándose en secreto en sus corazones, no hay absolutamente ninguna necesidad de contar este tipo de secreto delante de pequeños camarones como nosotros, bastardo. Angel Ian, que iba al sistema Stargate, definitivamente escuchó esta conversación. Además de las contracciones de las esquinas de los ojos, es inevitable que las mejillas estén ligeramente sonrojadas. Mi vieja es el dios del trueno de la guerra, una guardia de izquierda digna y santa, que incluso puede reemplazar a la Santa Kaisa cuando sale, y al gran jefe que ejecuta la justicia, que tiene de malo fingir ser agresivo. ¿Qué dijiste? Violar la ley. Avergonzado por un tiempo. Anuncio. Ajie tuvo que tomar la iniciativa para romper el silencio. Lo siento, señor Sou, no parece estar sorprendido por nuestra llegada. Sou Jin asintió levemente. No es una sorpresa. Así es como se llama tu deno no. Tres, ¿verdad? Esa cosa escanea una vez cada hora. No creo que sea difícil para ti si no lo sabes. Definitivamente, no me malinterpretes tampoco. No siento nada al respecto. Está dirigido principalmente a mí. Las personas o cosas que tienen una relación causal conmigo eventualmente me dirán los detalles relevantes. Por lo tanto, conozco el super seminario y conozco muchos secretos cósmicos. Ajie volvió a guardar silencio. Hay que decir que siempre hay accidentes frecuentes en esta operación de solicitación. Primero, estuvo la aparición inesperada de la familia Ángel, seguida por la franqueza de Sou Jin. Según sus palabras, casi se puede confirmar una cosa. La supercomputadora celestial detrás de él es definitivamente más avanzada que Deno 3. De lo contrario, sería imposible explicar cómo un individuo de la civilización prenuclear casi analfabeto con una reserva de conocimiento relevante podría tener una comprensión tan directa del universo y la situación actual. Afortunadamente, el propósito de la solicitud se logró con éxito. Pero el problema sigue existiendo, y no es pequeño. Entonces qué, señor Sou, puedo preguntarle por qué está con Ángel? La pregunta de Ajie es normal. Se sospecha que Sou Jin es un poco neurótico, pero también sabe que el mundo nunca gira solo en torno a él. Pero al escuchar este tipo de pregunta, Azui se sintió un poco molesto. Inmediatamente ahogado. ¿Por qué? ¿Ustedes parecen tener una gran opinión sobre Ángel? Ajie rápidamente agitó sus manos, negando repetidamente. ¿Quién se atreve a tener una opinión sobre el Ángel actual? Las alas plateadas de la Santa Caixa, por muy ciego que estés, puedes verlo. Realmente no tengo miedo de que Silvero Bin me cuelgue para azotar el cadáver. Sou Jin no tiene escrúpulos al respecto y habla sin rodeos. Puedo serle útil Ángel, ya sabes, guardaespaldas. Desafortunadamente, no del tipo que encaja bien. Anuncio. Ajie parecía atónita. Dale a Sou Jin un pulgar hacia arriba para expresar su agradecimiento por la expresión serena de Sou Jin. Atrévete a morir así delante de Ángel Guerrero. Azui miró a Sou Jin sin palabras. Quiero refutar, parece que esta afirmación no tiene nada de malo. Puede ser por defecto. Joder. Parece como si hubiera perdido varias alas plateadas. Finalmente, Azui se fue enojado. Al ver la espalda aglaviada de Azui cuando se fue, Sou Jin frunció el ceño, miró a Ajie y preguntó con curiosidad. No dije nada malo, entonces, ¿por qué está tan enfadada? Periodo menstrual. Los párpados se contrajeron violentamente, Ajie lloró y suplicó clemencia. Jefe. Eres un verdadero jefe. Pero no me digas este tipo de cosas. Y Pol Ángel está enojado por Mao, ¿realmente tienes un poco de idea? ¿Todavía quieres desviar la desgracia? Eres un chico malo. Mar de China Meridional, dentro del Puente del Juxia. En la pantalla de luz frente a Dukao, lo que Ajie vio y escuchó durante su viaje se reprodujo simultáneamente. A su lado, Lianfen está dibujando docenas de pantallas de luz, calculando rápidamente. Con la segunda repetición del video en. Wang Lao, que era un poco rico, fue el primero en preguntar. ¿Ese es Ángel? Del tipo del que habló Xiaona en la reunión de anoche, ¿un? El tipo de Ángel del Rey de los Dioses. Ante una pregunta tan extraña, Dukao se quedó atónito por un momento, luego asintió con incertidumbre. Parece que lo es, así es, Ángel bajo el gobierno de la Santa Caixa, ese es el atuendo. Wang Lao suspiró. Basado en los comentarios de Xiaona anoche, pensé que Ángel tenía mucho frío, mirándolo hoy, no es del todo cierto. La señorita Ángel todavía se ve muy amable. Dukao sudaba un poco en la frente. ¿Amable? ¿Usted es serio? Me temo que no es un bien nuclear. Con una tos seca, Dukao le devolvió el tema a Soujin y dijo con un poco de reproche. El niño Soujin no es sensato, entonces puede decir algo tan explícito frente a Ángel. Dukao está muy preocupado, si habla demasiado y enfada a Ángel. Realmente tenía miedo de que Ángel usara la espada del cielo para juzgarlo, por lo que quemó directamente al niño para sacrificarlo al cielo. Pero entonces de nuevo. Viejo An, a juzgar por la actuación de este Ángel, parece, Soujin es realmente especial para Ángel. Wang Lao asintió levemente y dijo. Ciertamente es algo para ver, pero las circunstancias son tales que no es necesario explorarlo demasiado. Xiaodu, entiendo tus pensamientos. Si es un momento de crisis, es realmente bueno poder utilizar la relación de Xiaosou para conectarse con la civilización Ángel. Después de una pausa, el élder Wang dejó escapar un largo suspiro y volvió a decir. Pero no hay que ser demasiado exigente y mucho menos oprimir con justicia. Tenemos confianza en Xiaosou. Anuncio. Además, la vida y la muerte de la civilización no deberían poner toda la carga sobre un joven. Nosotros, los viejos bastardos, aún no estamos muertos. Dukao escuchó el significado oculto de las palabras. Dongguan no tenía la intención de tocar a ese niño, y la familia de nudo encabezada por el mismo Dukao definitivamente tampoco podía hacerlo. Más importante. Bailar en la punta de un cuchillo nunca ha sido la mentalidad que debería tener una civilización. Es muy probable que una operación como esta sea inadvertida y se desarrolle desde cortejar a la otra parte hasta tirar de la otra parte al agua. Eso realmente me está matando. ¿Sí? Jefe. Dukao saludó de manera muy sencilla. El otro lado. Lianfen, que estaba lleno de emoción, se puso de pie y saludó, y luego habló con exclamaciones. Todos, el resultado que acabamos de obtener es que el supergen de Shoujin ha evolucionado al nivel superior de un supersoldado de segunda generación. Wanglao no emitió ningún sonido, solo asintió levemente. De hecho, solo ha oído hablar de cosas relacionadas con los supersoldados. El señor Wang realmente no entiende los detalles específicos, pero puede decir que las palabras y expresiones de Lianfen son suficientes para demostrar que este asunto es muy inusual. Dukao preguntó. ¿No se utilizó energía durante el periodo de confirmación o los recursos correspondientes? Lianfen ya sintió con entusiasmo. En sus ojos, tan brillantes como las estrellas de la mañana, hay sed de conocimiento. El crecimiento y avance de Shoujin presenta un patrón de avance, y cualquier supergen relacionado con la línea Kamigawa se comportará de manera diferente. Además, cuando Deno-3 bloqueó la información de Shoujin, descubrimos que Ángel ya había usado supercomputadoras celestiales para hacerse cargo del trabajo relacionado con Deno-3. Es probable que el tesoro del conocimiento sagrado esté liderando. Dukao estaba un poco avergonzado. Anuncio. Especialmente al enfrentar los ojos confundidos de Wanglao, la vergüenza era aún más profunda. De ninguna manera, quien hizo el tono demasiado alto cuando fingía en el pasado, hablando de Deno-3 en la medida en que no hay nada en el cielo. Obviamente, Lianfen también notó la confusión de Wanglao e incluso explicó. El tesoro del conocimiento sagrado, la supercomputadora celestial de la civilización angelical, es también la base de su clan. Ambas son supercomputadoras celestiales, la diferencia generacional entre Deno-3 y el tesoro del conocimiento sagrado es al menos mayor que la diferencia generacional general de una civilización creadora de dioses. Wanglao frunció levemente el ceño y preguntó. La pregunta es, ¿es bueno o malo que Ángel suspenda el trabajo de protección de información de Deno-3? Lianfen miró a Dukao, indicando que le resultaba difícil decir esta pregunta. Dukao suspiró y dijo racionalmente. Debería ser más beneficioso, no solo para el país, sino también para ese niño Zhou Yin. La razón es que Deno-3 no puede detener la lectura de información de la supercomputadora celestial. Y detrás de la civilización glotona que invadió la Tierra esta vez, está la sombra del dios de la muerte Carl. Wanglao guardó silencio. El modo de guerra de información no es poco común en la Tierra actual. Entre los cinco grandes vándalos de la Tierra, ¿quién no tiene algún equipo especial para la guerra de información? Por lo tanto, simplemente comprendiendo la confrontación de la supercomputación celestial como una interpretación divina de la guerra de información, el señor Wang puede comprender la crisis oculta. Con una cara seria, Wanglao preguntó con voz profunda. Desde Deno-3, no existe la posibilidad de evitar la lectura de alta tecnología. Lianfen, cierta información importante, incluida la información de los miembros de la próxima compañía Xiongbin, no puede estar segura. ¿Has considerado estas cosas ahora? Lianfen ya sintió y dijo. El jefe que lo ha considerado, la información almacenada en Deno-3 generalmente se destruye después de su uso. También nos hemos referido a la sugerencia del Capitán Li. En términos de cierta inteligencia relevante, la información almacenada en el Deno-3 ha sido manipulada. Dado que no hay forma de evitar que se lea información de alta tecnología, luego deja información verdadera o falsa, falsa o real, que debe ser admitida. Anuncio. Mientras los ojos de la gente de Dongguan no estén atados a la atención completa de la tecnología de creación de dioses de alta gama, muchas de las tácticas dejadas por los antepasados a lo largo de los siglos tendrán un lugar para usar. Esa es la sabiduría de la guerra. Sabiduría atemporal en cualquier época. Después de pensarlo, Dukau inmediatamente ordenó. Lianfen, haz arreglos para que ingresen a la escuela lo antes posible. La compañía Xiongbin debe crecer lo más rápido posible. El tiempo que les queda a ellos, a la civilización, se está acabando. Un nuevo día. Soujin abordó el convoy liderado por Ajie y otros. Hoy es el primer día de clases en Super Seminary. O más estrictamente hablando, hoy debe ser considerado como una reunión para los estudiantes de este año. Ajie, ¿estás segura de que no hay ningún apartamento en el dormitorio del Super Seminary? Sí. Es verdad, lo entiendo, lo entiendo, hay que vivir juntos para cultivar un entendimiento tácito entre camaradas. Entonces, ¿tengo que pasar mucho tiempo con un grupo de jóvenes esculturas de arena? El coeficiente intelectual disminuirá. Soujin ya ha comenzado a arrepentirse. No hay intención de menospreciar al joven de la escultura de arena, pero ni Soujin ni Wades se atreven a tener demasiado contacto, por temor a ser influenciados demasiado profundamente y parecerse al joven de la escultura de arena. A través del espejo retrovisor, Ajie miró a Soujin con una expresión extraña. En lugar de preocuparse por si su coeficiente intelectual disminuirá, ¿no deberían ser los problemas de salud mental de otras personas? ¿Qué mortal es tu propio comportamiento? Estás muy cerca de los números, ¿no es así? Soujin, ¿qué mirada tan irrespetuosa? Siempre siento que estás pensando en algo muy malo. Ajie, punto punto punto. Nebulosa del Ángel, Estrella Urlin. Este lugar es el lugar de pensión de Tianjuan Exi después de su retiro. Al mismo tiempo, también hay muchos ángeles retirados de la serie basada en el espacio que viven aquí. Aquí, el ambiente de investigación y estudio no cambiará porque es un lugar para el retiro. Aquí, el consenso de que el pescado salado es perezoso no se verá afectado por la investigación de ángeles. Tienes que admitirlo. La verdad de que un soldado furioso es un nido furioso es aplicable en todas partes. Con tal pescado salado en la parte superior de su cabeza, el rey Tianji, los ángeles bajo sus manos definitivamente seguirán su ejemplo. Pero, en los últimos días, la atmósfera de Urlinxin ha estado un poco mal. Por lo menos, los ángeles de Tianji nunca pensaron en el día en que su propio rey de Tianji y Xianyu cambiarían. En el Instituto de Investigación Exclusivo de Tianjuan Exi, Exi jugueteaba con más de una docena de cortinas de luz con gran interés. En las cortinas de luz, circuló una cantidad masiva de información, sin excepción. Esta información fue cargada en la Casa del Tesoro del Conocimiento Sagrado por Ángel Azu y Ángel Moy desde casi 100 millones de años luz de distancia. 26 de hecho, esta información no es toda en la actualidad. Lejos de ahí. En el grupo de computación basada en el espacio, la cantidad de su procesos informáticos similares no se puede cubrir en unidades de cientos de millones. Con el umbral de potencia informática de las cuatro generaciones de Godfis y que es, estos cálculos de datos definitivamente no serán difíciles para Exi. Pero no hay razón para que el jefe trabaje duro al frente, mientras que los subordinados se esconden y miran el espectáculo. Como resultado, los ángeles de Tianji, que solían ser perezosos y perezosos, también fueron arrestados por Exi. Anuncio. Viejo duende, ¿has encontrado la fuente anormal del inesperado despertar del vendedor de Dongguan? En el plano oscuro, la majestad sagrada de Kaisa, sonó una voz ligeramente perezosa. La test de Exi se oscureció e inmediatamente replicó. Hombres, no dijo el niño que hay un experto predicando en un sueño, ¿no lo creen? Que esa se rió entre dientes. Definitivamente no lo creo. Encogiéndose de hombros, Exi también dijo. Yo tampoco lo creo, mira a su yinmoi, se veían tan espirituales antes, ¿cuánto tiempo te tomó sostenerlos? Solo esa mirada estúpida si alguien lo vende, probablemente tenga que pagar por él mismo, y tome algunos shenzhenmu para entrar. Después de una pequeña pausa, Exi continuó quejándose. Lo lamento, hombre-mujer, no me digas, xia o xixi no será estúpido por ti, ¿verdad? Recordando el silencio durante dos segundos, me vino a la mente el pasado de aquel pequeño niño rubio de pelo corto. Kaisa inmediatamente cambió de tema. Eso no puede, hay que tener confianza en la santa derecha que has elegido. Dime, ¿has encontrado la fuente de la anomalía? ¡Ey qué! No digas tonterías, no tengo confianza en ti, ¿de acuerdo? En cuanto a la fuente de la anomalía, no creo que no la hayas comprobado con el tesoro del conocimiento. Mi sugerencia es que no lo busques, al igual que la promoción de niños sin consumo, es imposible encontrar el resultado. Créeme, quemé más de 100 estrellas fijas de repuesto para probarlo. Sonó la voz bromista de Kaisa. Lo siento, no tenía intención de investigar esto. ¡Ey qué! Tengo que decir que sabes cómo tener mentalidad. De verdad, deja que mi madre haga todo el trabajo sucio, no. Anuncio. La voz de Kaisa era un poco más formal, y entendió que burlarse de este viejo duende sí podía calmar los nervios, pero si era demasiado, tendría que preocuparse de soplarse el cabello. Mientras Gnouled Gebenk ayudaba al niño a filtrar información, me llamaron la atención algunos datos más interesantes. ¿Qué? Aunque sabía que fue Kaisa, un hombre, quien deliberadamente provocó su curiosidad. Pero Exi también admitió que no pudo contener su corazón inquieto. Pero... ¿Por qué el propio Mao no vio ningún dato interesante? Anoche, cuando el niño dormía, su reacción consciente fue extremadamente débil, incluso acercándose a un estado de nada. Los ojos de Exi se iluminaron. A los otros ángeles, incluidos a Sujimoji, los dos guardaespaldas no les importará. Pero Exi es el rey de ángel, el primer a la derecha sagrada y el fundador de muchas tecnologías de la civilización ángel. Por lo tanto, Exi descubrió inmediatamente los trucos. La conciencia de las criaturas inteligentes no puede estancarse, incluso en estado de coma o de sueño, es solo una conciencia superficial que entra en letargo. Cariño, ¿cuál es tu conclusión? La respuesta de que Isa de repente tomó un tono de admiración. Transferencia de conciencia. Esta es la única conclusión, la conciencia del niño se ha sometido a una operación de transferencia y retorno. La pregunta ahora es, ¿cuál es el objeto que lleva la conciencia? Exi instintivamente comenzó a usar su cerebro. Supercálculo celestial. Anula diez mil posesiones. No lo parece, los ojos claros del niño muestran que sigue siendo el cabrón del pasado, sin ningún ligero cambio. ¿Podría ser duplicación? Pero no es cierto, excepto ese mono, nadie tiene una técnica de duplicación decente allí. Al ver que la parte superior de la cabeza de Exi comenzó a humear debido al cálculo de alta velocidad, Kaisa se detuvo apresuradamente. Detente, 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 no continúes llegando al fondo del asunto, de lo contrario, me preocupa mucho que le des toda tu estrella fija de reserva a Rui Rui. Anuncio. Es más interesante acelerarte. El proceso de transferencia de la conciencia del niño es muy completo. La capa de toma de decisiones de la civilización Don Juan comenzó a romper gradualmente las barreras cognitivas y comenzó a despertarse a sí misma. Escuché esto. Exi inmediatamente explotó. No, tienes datos tan interesantes que no me dijiste. El punto es, eh, espera. ¿Por qué no encontré nada aquí, un hombre? No ocultarás los datos clave del 060, ¿verdad? ¿Un hombre? Como yo pensaba. En el sistema de comunicación del plano oscuro, hubo un silencio sepulcral. Solo quedaban los gritos frenéticos de Exi, y el impacto fue penetrante en él. En el trono del Ángel Hall. De repente, una sonrisa brilló en los ojos brillantes de Keiza. Debo decir que el proceso de pelear contra el viejo duende siempre me permite recuperar la alegría de pelear en todas las direcciones en el pasado. Ese tipo de sentimiento es incluso comparable al placer de colgar y golpear a mi propia hermana. El convoy se detuvo gradualmente y Sougin y Agie salieron del auto uno tras otro. Lo que apareció a la vista fue un enorme campus ubicado en las afueras de la ciudad de Juxia. Todo tipo de vehículos militares e incluso tanques galopaban en el vasto desierto. Hay helicópteros armados volando por el cielo y, en general, el mundo exterior cree que es necesario desarrollar una nueva generación de Wuxi durante más de 10 años. Sougin se quedó secretamente sin palabras. Como se esperaba de la casa de nuestro conejo, las cosas buenas están bien escondidas. Agie no reaccionó demasiado a esto, al ver la atención de Sougin centrada en varios armamentos, explicó. Sabes, el superseminario no es adecuado para que el público lo sepa, así que esta es una base militar con un alto nivel de secreto para el mundo exterior. De hecho, la rama terrestre del superseminario siempre ha recibido estudiantes que no son superportadores de genes. Es un erudito en el campo de la investigación científica que ha pasado por lo menos 180 ensayos y comprobado 8 generaciones de antepasados. Relativamente, no hay muchos maestros decentes en superseminario ahora. Definitivamente, junto a la sala de seguridad en la entrada de la universidad, la mujer de largo cabello rojo vino, Jin no pensó que podría desempeñar el papel de mentora. En cuanto a la mujer pelirroja, el diaosi que seguía mirando el hermoso paisaje con el rabillo del ojo era aún menos probable que fuera un mentor. Ver Sougin finalmente llegó al punto. Agie condujo a Sougin hacia los dos, y al mismo tiempo bajó la voz y presentó. ¿Bes a esa chica pelirroja? Du Qian Wei. Sougin también bajó la voz y preguntó. Por tu tono, esta chica no es fácil de provocar. Con tos seca, Agie recordó. Entonces que, su padre es el general Dongguan, el general Dukao. Por cierto, el general Dukao también está a cargo del superseminario de la tierra, ¿sabes? Entendido. El viejo hierro significa dejarme tomar la ruta del yerno, ¿verdad? Veamos cómo veo. Sougin pasó inmediatamente al atónito Agie. Acercándose a los dos, extendió su mano derecha hacia Qian Wei, y dijo con una sonrisa en su rostro. Du Qian Wei, ¿verdad? Agie me presentó. Por cierto, mi nombre es Sougin. Qian Wei, que estaba irritada por la mirada proyectada desde varios ángulos por el angs y a su lado, le da la mano a Qian Weiwei ligeramente aturdida. Después de dejarlo ir, Du Qian Wei enderezó su circuito cerebral y su tese oscureció involuntariamente. Familiar, ¿verdad? ¿Es cierto que la audición de mi supersoldado de segunda generación es falsa? Vuelve la ruta del yerno. Anuncio. ¿Es tan grosero tener sentimientos por los nuevos estudiantes por los que mi padre me hizo esperar? La mirada asesina se fijó en Agie, que fingía ser inocente y miraba hacia el cielo estrellado. Los dientes de Du Qian Wei crujieron, y ella realmente quería saltar y dar algunos mordiscos. En cuanto a Hexiaolun, los ojos de este amigo nunca han dejado la figura de Qian Wei. Agie sonrió torpemente y se rascó la cabeza. Bueno, mi misión ha terminado, el señor Zhou puede seguir a Qian Wei para inscribirse. Definitivamente, la asignación de dormitorios también está a cargo de Qian Wei. Después de decir eso, Agie evacuó rápidamente como si estuviera huyendo. No fue hasta que el convoy se fue por un largo tiempo que Du Qian Wei retiró su mirada asesina. Le dio a Zhou Hin y Hexiaolun una mirada feroz. Vamos, primero pasaremos por los procedimientos de admisión, y luego te asignaremos todas las posiciones de los dormitorios. Después de eso, avanzó solo. En camino, Zhou Hin aprovechó la oportunidad para golpear la cintura y los ojos de Hexiaolun con el codo. ¿Cómo es? ¿No se ve bonita esta espalda? Sí, sí, no. No, quiero decir, eh, hermano, ¿quién eres? Poniendo los ojos en blanco, Zhou Hin se quejó. No escuchaste mi autopresentación hace un momento, ¿verdad? Zhou Hin, soy Zhou Hin, ¿y tú? Se rascó la cabeza un poco avergonzado. Hexiaolun también comenzó a declarar a su familia. Lo siento, mi nombre es Hexiaolun, ¿qué? No lo hagas. Lo entiendo, lo entiendo. Zhou Hin estaba preocupado y rápidamente interrumpió el pitido de Hexiaolun. No te puedes imaginar lo aterradoramente aterradora que es la postura pretenciosa de un gran hombre. Anuncio. Ya sea el recuerdo de la vida pasada o el contacto cercano ahora, la primera impresión de Hexiaolun es tan unificada. ¿Está roto el cerebro de este amigo? La inscripción simplemente ha terminado. ¿Entonces qué, Qian Wei, solo quiero preguntar, ¿dónde está nuestro dormitorio? Du Qian Wei puso los ojos en blanco y expresó que no quería responder en absoluto. Pero aún así señaló en una dirección y los llevó a los dos al área del dormitorio. Con un saludo, Hexiaolun y Zhou Hin fueron llevados a un bonito apartamento. Pero el ambiente era un poco incómodo. La razón principal es que la cara de Hexiaolun se puso cada vez más roja, y sus ojos comenzaron a fijarse en Qian Wei cada vez con más frecuencia, lo que provocó que Du Qian Wei, que estaba a punto de irse, se estremeciera varias veces inconscientemente. ¿Qué estás mirando? Este es tu dormitorio. Recuerda ir al edificio de enseñanza esta noche. Nuestro primer grupo de estudiantes necesita conocerse. Eh. Hexiaolun entró en pánico en el acto cuando escuchó las palabras y dijo indiscriminadamente. De ninguna manera, Ahie prometió vivir contigo. ¿Cómo es que vivo con él? Zhou Hin puso los ojos en blanco y no pudo contener el deseo de quejarse de la explosión en su corazón. No, viejo hierro, ¿crees estas tonterías? Tu mundo es tan simple. Aunque Du Qian Wei no expresó su opinión. Pero esa mirada de disgusto parecía expresarlo todo. Hexiaolun expresó que estaba muy dolido. Si no fuera por un compatriota masculino que comía melones y miraba dramas en pingo, Hexiaolun habría dejado la escuela y se habría ido a casa para encontrar a su madre llorando. Al final, Qian Wei aún se fue. Es solo que antes de irse, Hexiaolun estaba muy herido por la forma en que miraba a los niños con discapacidad mental. Una mirada abatida que el mundo no vale. Pero esos pequeños ojos agraviados nunca abandonaron la espalda de Du Qian Wei. Por cierto, tus ojos son muy agresivos. ¿No viste a esa chica temblando como un colador? No lo entiendes, fue amor a primera vista. Al ver la apariencia decidida de Hexiaolun, Zhou Hin hizo un puchero. Anuncio. Maldita sea, eres un glotón. No, soy el amor verdadero. ¿Por qué no me lo creo tanto? Con tu personalidad, Oscar, nunca pensaste en salir con una bella de la escuela. Hexiaolun se quedó estupefacto, mirando a Zhou Hin con ojos diabólicos, una expresión de como lo sabes. Definitivamente. El obstinado Hexiaolun no se olvidó de tartamudear algunas palabras de defensa. Eso, eso fue antes, ahora tengo un profundo amor por Qian Wei. Durante las disputas, los dos también hicieron rápidamente sus camas y colocaron las computadoras distribuidas y el equipo relacionado. Para cuando todo terminó, habían pasado varias horas. Después de todo, hay una computadora y hay amigos al lado. Después de todo, Zhou Hin no pudo contenerse y reunió a Hexiaolun para obtener puntos altos. Hasta que se acerca el hotel, Wanks. Los dos terminaron el apagón sin pensarlo y caminaron juntos hacia la cafetería. Mira, solo estoy hablando de mujeres, donde hay juegos para jugar. No. El juego es solo un ajuste, la rosa es eterna. FK. No, quiero cambiar a mi compañero de cuarto. Un, Jimao. ¿No eres un poco pusilánime? Estoy puramente enamorado, me temo que después de estar contigo por mucho tiempo, me contagiaré de muy mal genio. Ah, tú, eres, un ataque personal, cierto. Discutiendo todo el camino, no terminó hasta que trajeron el plato a la mesa. En la televisión de la cafetería, el ataque que ocurrió en Hitch and Road en Huxia City todavía se estaba reproduciendo hace unos días. Las pocas imágenes de soldados glotones que fueron expuestas se han convertido en material de diversos análisis, predicciones y deducciones, pero es una lástima que los expertos en la televisión parecen no haberlo analizado bien. En las aulas. El sol de la tarde ha llegado a su fin. Un grupo de estudiantes con ropa diferente se sentó escasamente en el salón de clases. Los que están familiarizados entre sí se juntan, y los que no están familiarizados simplemente se quedan solos. Sin embargo, a diferencia de la niña anterior, ninguno de este grupo de personas provocó problemas intencionalmente. Razón. En última instancia, es culpa de Zhou Jin. Siendo la misma oración, todo siempre afecta a todo el cuerpo, y la influencia mutua es la norma. Anteriormente, Zhou Jin bombardeó y mató a dos soldados del puesto de avanzada de Taotia con ojivas de energía cinética basadas en el espacio. Como resultado directo, las próximas acciones de Taotia comenzaron a ser más restringidas. No malinterpretes. Aunque Taotia es una civilización aeroespacial de mierda, los acorazados y las artes marciales son genuinos. Con hábitos glotones, definitivamente no le importan las meras armas basadas en el espacio. Como una masacre de civilización de grado aeroespacial, Taotia no es un tonto sin cerebro. En el libro original, para evitar mayores víctimas, pueden atacar las principales ciudades de la superficie por temor al riesgo de ataques nucleares. Definitivamente pueden evaluar la situación, al menos investigarán con más detalle los detalles del armamento actual de la Tierra antes de poder realmente tomar medidas. Desde entonces, la acción para liberar a Torntón, el dios cocodrilo, que se suponía que tendría lugar, aún no se ha puesto en la agenda. Sin el ataque de Torntón, el dios cocodrilo, definitivamente no hay razón para hablar sobre el ejército actual que ni siquiera es un novato. Es como Xin Zhao, aunque tiene una expresión inquieta con petardos en los ojos. 990 también se ve afectado por la atmósfera ligeramente silenciosa en el aula actual, por lo que no se atreve a dejarse llevar por completo. Nadie inició la conversación, y Liu Chuan, un viejo gamberro que también se vio obstaculizado por la atmósfera del salón de clases, no se atrevió a mostrar sus atributos de jefe negro con demasiada presunción. Kilín todavía está inmersa en la preocupación por el futuro del país y la gente, incapaz de salir. Rui Meng Meng tiene una personalidad suave como un conejo y definitivamente no se atreve a entablar una conversación casualmente. ¿Rosa Tu? Ese era originalmente un escenario de Yu Jie muy frío. Es un sueño esperar que este tipo cumpla el papel de comisario. Anuncio. Hexiaolun. Lo siento, desde que este chico entró al salón de clases, su mirada nunca dejó la bonita figura de Dukian Wei. Sou Jin realmente quiere tener una buena charla con ustedes, esculturas de arena. 1. Bajo tal enredo causal, el honkainen se apresuró hacia adelante o la trasola, lo que hizo que Sou Jin perdiera por completo el ánimo para comunicarse con ellos. Él en este momento, lleno de anticipación, escapó de sus pensamientos hacia el mar de la conciencia. Lo que más le preocupa es el fin del árbol genético de Erscher. ¿Cuál será el próximo poder de Erscher que se abrirá? Se estaba haciendo tarde. El silencio del aula finalmente fue interrumpido por una puerta que se abrió. Cabello negro liso hasta la cintura, cejas delicadas y ojos llenos de juventud. Ese temperamento reconfortante, ni siquiera una cazadora yu barata y anticuada puede ocultarlo. Con una sonrisa más alegre en la comisura de sus labios, la niña subió al podio. Mirando a la compañía del ejército de dos o tres peces grandes y pequeños en el salón de clases, la sonrisa en el rostro de la niña ha cambiado por completo. Permítanme presentarme, soy Suncine. Dilena. A tu diosa del sol, presenta un gran respeto. Lo que respondió a Reina fue un silencio bochornoso. Du Qian Wei maldijo en voz baja. Sabía que sería así. Kilin se agarró los dedos de los pies con fuerza y se cubrió la cara con una mano avergonzada, casi desenterrando una sala de estar de tres habitaciones y en su lugar. Soujin abrió los ojos en silencio. En la percepción, la lena de forma concava en el podio no es tanto un ser humano o una forma de vida del cuerpo de Kamigawa, sino que es más como un sol brillante. Pero honestamente, el propio Soujin quedó impactado por el trueno. Un sol abrasador, completamente inimaginable, frente a ti, predicando como un pintor decadente que se siente bien consigo mismo, qué experiencia tan maravillosa. Así es, anuncio. Este es el caso ahora. Para empeorar las cosas, Reina claramente no tiene el encanto verbal del bigote. Por el contrario, se puede decir que este discurso superó seriamente el estándar por segunda vez. Pero, basado en las reglas básicas de la comunicación interpersonal, no es fácil para el dios femenino, sí, avergonzarse en el podio, y no puede bajarse del escenario. Aplaudir. Soujin, quien aplaudió en silencio, rompió el silencio de inmediato. El resto de la gente lanzó miradas de sorpresa. Parece estar confundido. Todavía hay personas que pueden mantenerse al día con este tipo de discurso neurótico que está fuera de los dos primeros. Aplausos, chicos, no se ven como alguien que no tiene miedo de ser atrapado por los zapatos pequeños. Frente a la incomprensión y confusión de adolescentes y niñas, Soujin elige ser generoso para resolver sus dudas, utilizando la discusión teórica de llevarse bien en el lugar de trabajo, y el líder no puede aplaudir cuando habla. Mantén una cara oscura, incluso si no quieres. Pero todos siguieron aplaudiendo superficialmente. Reina lanzó una mirada muy sensata a Soujin. Dijiste esos aplausos superficiales. Eso no es importante, mientras haya. Está bien. De hecho, no obstaculiza ni obstaculiza el desempeño de Reina. Bájate del podio. Lena caminó y dijo. Es posible que no sepa por qué el Estado ha llamado a su grupo aquí. La razón es que tu civilización está siendo invadida por una civilización alienígena. La glotona civilización de la galaxia Stix lanzó una conquista contra tu planeta. Los rostros de los estudiantes en el salón de clases que no lo sabían se congelaron. Las primeras palabras que resonaron en mi corazón fueron. Disparate, imposible. Anuncio. Pero cuando piensan en el personal relevante del país y se encuentran, el llamado el país te necesita y otras retóricas. Una emoción negativa similar llevó a la vacilación. No debería. Este nervio femenino no está bromeando, sino hablando de la realidad. Reina's speech continues. Por invitación de su oficial de alto nivel, yo. Las palabras no están terminadas. Bulto. Un fuerte ruido interrumpió abruptamente el discurso de Reina. Todos lo miraron uno tras otro, solo para darse cuenta de que era Liu Chuan, un ribón que se levantó de la mesa lleno de aura. ¿Alienígena? No eres tú también un extraterrestre, el sol brille y yo soy el dios de la guerra. Soy el jefe negro. ¿Entendido? El tipo con docenas de hermanos menores. Quilin miró a Liu Chuan con disgusto. Desde el momento en que encontró a esta persona, Quilin no pudo ser feliz. Incluso debido a la apariencia de Liu Chuan, comenzó a sentirse inseguro acerca de su decisión. Ahora el mal discurso de Liu Chuan ha despertado la incomodidad instintiva de Quilin. ¿Sigue siendo el jefe negro? ¿El jefe negro que roba pollos y perros? ¿O el jefe negro que se cuela por las puertas y abre cerraduras? Liu Chuan no estaba contento en ese momento. Resulta que eres realmente la hermana mayor Quilin, ¿de qué estás hablando de robar? Las palabras no están terminadas. El rostro de Lena se ensombreció. Se paró frente a Liu Chuan y, antes de que tuviera tiempo de reaccionar, le sujetó la garganta con una mano y la golpeó contra la pared. Densas grietas en forma de telaraña se extienden. Pero para Liu Chuan, que ya había despertado el genuoxing o dofuar, fue un poco incómodo. Fue el aumento gradual de la fuerza en la garganta lo que dificultó la respiración de Liu Chuan. Oh, tú, tú solo, el sol brilla. Antes de que las crueles palabras de Liu Chuan pudieran expresarse claramente, Leina lo interrumpió con fuerza. El impacto de las bengalas brillantes en la palma de la mano explotó con un brillo deslumbrante. Bulto. El siguiente momento. La pared explotó y el hormigón armado abrió un gran agujero. Liu Chuan siguió recostado y voló boca abajo decenas de metros antes de detenerse. Sonriendo al grupo atónito de personas en el salón de clases, Leina salió del agujero en la pared. Entre las ruinas, mientras caminaba hacia adelante, la superficie del cuerpo de Leina estaba cubierta por una majestuosa y hermosa armadura de aleación oscura, y comentó con indiferencia. Déjame presentarme una vez más. Yo soy la luz del sol, y he venido aquí desde la estrella solar a través de una larga distancia. Por, la amistad. Estoy aquí para protegerte. Pero, todavía te falta algo de educación. Después de que cayeron las palabras, Leina ya estaba parada frente a Liu Chuan. Antes de que Liu Chuan luchara por levantarse, un cuchillo largo se colocó en silencio en el cuello de Liu Chuan. La respiración larga y aguda hizo temblar a Liu Chuan, pero miró a los ojos de Leina con obstinación. La hermana mayor es guapa. Tengo que decir, la apariencia de Leina ahora es realmente hermosa. Especialmente el aura de pisar cuando se agrega la armadura de aleación oscura, los ojos de Soujin casi brillan de color verde, pensando en su corazón cuando hará una más hermosa. Aquí viene el problema. Deberíamos aprender de la forma de la armadura del emperador, o de la forma del rey en la época del diablo. Se ve muy atractivo. Todos los que salieron a través del humo y el polvo de la puerta del aula escucharon la admiración de Soujin y la mirada de anhelo por el nuevo juguete. Los insignificantes sentimientos de simpatía y odio despertados por las palabras de Leina desaparecieron en un instante. Todos deben admitirlo. Anuncio. Tanto hombres como mujeres. Incluso la hermosa armadura de aleación oscura es irresistible. Reina obviamente también sintió los ojos envidiosos de todos detrás de ella. Había una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Golpeé ligeramente el hombro de Liuchuan con el dorso del cuchillo. ¿Por qué? Si no lo aceptas, tú. Al ver que Leina todavía no tenía la intención de rendirse, Hexiaol no pudo contenerse. E inmediatamente, sacó la pistola de la policía de la funda en la cintura de Kilin y apuntó a Leina. No sé si esta arma te sea útil. Pero si realmente te atreves a tocarlo, lucharé más duro que tú. Cualquiera puede verlo. La postura incómoda de Hexiaol no era amenazante en absoluto. El punto es que la mirada evasiva de este tipo realmente no es convincente en absoluto. DJ. Todos los que presenciaron esta escena tenían una comprensión más clara de Hexiaol, y también reconocieron a este compañero desde el fondo de sus corazones. Kilin suspiró, dio un paso adelante impotente y ayudó a Hexiaol a completar la operación de carga. Realmente no es para usar este tipo de juguete para amenazar a Leina o algo así. Este movimiento es más una declaración. Con el coeficiente intelectual de Leina, obviamente no pensó mucho. Cuando giró la cabeza para mirar a Hexiaol, también guardó el cuchillo largo en su mano, dejando a Liu Chong solo en el lugar con una cara complicada. ¿Realmente difícil? Una pregunta ligeramente lechosa sonó. Hexiaol se quitó la piel y fingió responder con fuerza. Intenta. Con una risita, Leina levantó la mano para hacer un movimiento en falso. Cuarenta o cincuenta metros en el aire, aparecieron de repente nubes de microagujeros de gusano. Un conjunto de gruesas armaduras de aleación oscura se convirtió en varias partes y se derrumbó rápidamente. Mientras armaba completamente a Hexiaol, también siguió la poderosa inercia y aplastó a Hexiaol contra el suelo. Hexiaol estaba completamente atónita. Otros también se acercaron. Anuncio. Esta robusta armadura de aleación oscura tiene una estética muy de ciencia ficción. La zona de protección también es terrorífica, básicamente salvo la cabeza, incluso las plantas de los pies están protegidas. Fuerza galáctica. Hexiaol se inspeccionó a sí mismo, murmurando en su boca. Esta situación es muy similar al yo que vi en el plano oscuro cuando mis genis estaban despertando. La máscara se levantó, mostrando la cara bonita de Reina llena de interés. Ahogo. Una enorme espada cayó de nuevo, rozó el cuero cabelludo de Hexiaol y se hundió en el suelo. Hexiaol estaba tan sorprendido que casi no se cae de nuevo. La sonrisa en las comisuras de sus labios no disminuyó. Nale gritó a Xiaxiaol, vamos. Pelea. Con una risa avergonzada, Hexiaol se paró rápidamente la relación y dijo. No, no, no no peleen estudien, estudien primero y luego hablen. A nadie le importa Hexiaol. Comparado con él, cuyo rostro estaba a punto de estallar en carcajadas, otros estaban más interesados en cómo obtener un estómago y armas tan atractivos. Ahora, todos los presentes eran plenamente conscientes. La diosa neurótica frente a mí realmente vino aquí con buenas intenciones. Definitivamente. De hecho, no importa si son buenas intenciones o no, si es una diosa o no. Pedir flores. Mientras puedas colocarte así, sin mencionar rendir homenaje a la diosa, está bien quemar incienso como ofrenda. Desde los ojos de este grupo de personas, Soujin vio claramente tales expresiones emocionales. La expresión de Luchon cambió instantáneamente, con una expresión halagadora en su rostro. Peleo, peleo. No. Oye, hermana mayor, no. Hermana mayor, no. No, no, no. Diosa, diosa. No soy ese muoxingodofuar. Desvergonzado. Anuncio. Xin Zhao tampoco pudo contenerse, saludó y gritó. ¿Tienes el mío? Ver una escena en el desarrollo de la trama. Había una sonrisa en la comisura de la boca de Soujin, no sorprendida. Aunque este mundo tiene su propia intervención, el carácter de la persona clave no ha cambiado. Chen Yaoen todavía tiene el temperamento del viejo granjero. Hexiaolun sigue siendo ese cerebro amoroso que odia a los perros. Ki Lin, Du Qianwei, Rui Mengmen, incluida la nerviosa Leina, también permanecieron sin cambios. Además de distribuir un conjunto de armaduras de aleación oscura exclusivas e incluso armas a juego para todos esa noche. Más importante aún, es el entendimiento mutuo entre los estudiantes. Hexiaolun del poder de la galaxia. Liu Chuan, el dios de la guerra de Nuoxin. Chen Yaoen del poder de la tierra. Du Qianwei de Taiman Space Rose. Rui Mengmen de Nuoxin Sharp Knife. Xin Zhao del Star Gun alemán. Franco tirador de Kirin de Kamigawa. Además de Dilena, que lleva la luz del sol. Y Zhou Hin, que se hace llamar el Erscher del fin. Los anteriores son todos los estudiantes del primer escalón de la compañía Xiongbin. Así es. Incluyendo a Zhou Hin, también se le asignó un conjunto de su propia armadura de aleación oscura. En el futuro, está destinado a unirse a la compañía Xiongbin. Hay razones para los sentimientos de familia y país, y definitivamente también hay factores basados en la apertura del poder del Erscher of the Lastian y su propio crecimiento, y la necesidad de mantenerse al día con la trama. Desafortunadamente. Porque los genes del Erscher final no están dentro del alcance de detección de Xenestar Network. Incluso los oficiales científicos y tecnológicos del departamento de Denuvo, incluido Lian Fengyu Kim, trabajaron horas extras para desarrollarlo, pero no pudieron equipar a Zhou Hin con 10 juegos de Shenzhou verdaderamente exclusivos. Al menos, el conjunto de Zhou Hin solo tiene la función básica de cálculo de datos oscuros, la función de protección de autoinformación y la poderosa defensa exclusiva de las aleaciones oscuras. No hay ni el más mínimo aumento en el supergen para uno mismo. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.